A las 20 horas de la tarde Preparas el mate, un café para tomarte O empezas a cocinarte Comienzas a ese calma, a comarse en Iquivaco Yo estoy feliz Me siento en el sillón O me tiro en la cama para verlos De 8 a 10, martes, jueves me conecto Y me olvido los problemas por un tiempo Suena esta canción Presten atención Porque en la locura llego Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iquivaco, se te levantan Suena esta canción Presten atención Porque en la locura llego Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iquivaco, se te levantan Gente, ¿cómo andan? Martes 3 de octubre, 24 de la noche Para ser más exactos, hoy arrancamos un poco tarde Y bienvenido a esta nueva edición AMFM Donde la música, los lentos Esos... Esos momentos románticos Mandame tu audio Dedicale un tema a tu ex Mandame, mandame, mandame lo que... Vaco no llegó Como siempre, para no perder la costumbre Porque, digo, ya no armamos de esto Digo, siento ya que es un personaje El día que Vaco llegue temprano No sé, algo nos puede llegar a pasar Es que me parece que él cuando firmó contrato Me parece que el contrato de él decía Ocho y media Las ocho Claro Me parece a mí Vaco exigió por contrato Siempre llegar 30 minutos más tarde que nosotros Porque él dice que es más estrella Y cuando la gente es más estrella Quiere llegar más tarde Sí, sí Dicen que sí Pero como nos falta Vaco Digo, traemos su pata derecha Que la florezco A falta uno tenemos a la otra ¿Qué onda, Greco? Yo, todo bien Hoy fue un lindo día Así que... ¿Por qué? Buenas energías Y porque firmé con Latin ¡Ah, amor! Latin, para el que no sabe Es una de las agencias de creadores de contenido Que se enfoca mucho en chicas Claro Y, bueno, en lo amoroso me está yendo bien ¡Ay, pelotuda! ¿Qué? Vamos a estar juntas en eventos ¡Claro, boluda! ¡Ah! Amoroso con qué? ¡Soy siempre voy sola! No, no No importa con quién Pero está yendo bien ¡Ah! ¡Eh! ¿Es posta que Flor y Vaco son novios? Ya dice el primer pregunto de todo piola ahí en el chat ¿Cómo anda la gente del chat? Salude para ustedes ¡Salud a la gente! ¿Vaco y Flor son novios? Díganlo ustedes Vaco invisible Vaco vino en versión invisible No, Vaco es el de la puerta Siempre decimos que es el de la puerta Acomodarle el micrófono, mirá Ahí está Ahí está Vaco Reina de Eji Dice la gente Reina de Eji ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan, amores? Ahí está Mariano Nuestro CM también, ¿no? Marianito, te mando un beso Pero ya me dijo que tenía novia Mirá, mirá, hasta se mueve el... Se mueve, se mueve el micrófono Yo tengo... Yo tenía unas cosas que tengo preparadas para ustedes Que no saben lo que es Pero voy a esperar que venga Vaco Pero, ¿qué comida? No, ¿qué comida? ¿Qué comida? Son un par de cosas que necesito hablar con ustedes Es lo que la gente se pregunta Porque yo soy la voz del pueblo ¿Vos sos la voz del pueblo? Ah, no sé Viste que siempre en un programa hay alguien que es la voz del pueblo ¿Vos sos Janina la Torre? Yo soy Janina la Torre A mí no me conté un secreto, amiga Porque cinco segundos se enteraron Todos ¿Sabés que sí? No, pero te lo hace creer como que va a guardarlo en el fondo del corazón Amiga, yo no cuento nada ¿Vos estuviste cuando yo conté mi sueño? Hola, José Bienvenido al primer stream que te uní Jan me dice Jan me dice No Ah, igual Jan estaba en la conversación Sí No, no No, me dice No, igual esta persona sabe que... Eso yo no lo dije No, no Pará ¿Te cuento que no lo conté? ¿Eso? No porque Jan estaba ese día Amiga, yo no lo conté El sueño que te cochino que tuviste con alguien de nuestro grupo Yo juro que no lo conté Pará, pará, pará Pará, pero no, no, no Jan me dice Tal persona sabe que le das ¿Eh? Y ahí Marce estuvo metiendo manos ¿Qué? No, no, yo tengo una peor Yo tipo le cuento todo a Marce ¿Viste? Marce, yo no cuento nada, amiga ¿En vivo el TikTok? No, porque Floreto Eso No, porque el Pepo Para mí se olvida Para mí se olvida ¿Qué puede contar y qué no? No Para mí se olvida No, no me olvido No me olvido, no me olvido Evicha Sé hasta dónde puedo contar Digo, sé que puedo contar Digo, imaginate la situación Digo, tú o menos el nombre No, imaginate la situación de recién Dije No voy a contar que tuviste un sueño erótico con alguien del grupo Amiga, por eso Entonces es Cuento lo que sé que puedo contar ¿Qué querés que cuente lo otro o peor? ¿Qué querés que cuente el sentido? Marce es como mi ex Le perdono todo Porque yo le sigo contando a Cota Y él la sigue contando No las cuento Tenemos una relación tóxica Pero bueno Yo soy muy bueno Tengo secretos ¿Saben qué me di cuenta? Gente del chat Que tengo un secreto de cada uno del grupo Que no pude compartirlo Es decir, ese secreto que sabés que es oculto Que no lo podés decir Tengo uno de cada uno ¿Tenés tú una de cada uno? Uno de cada uno No hay alguien que no me haya contado un secreto Y el único que me faltaba Que me cuente un secreto Que era Pela Un día le vamos a traer todas las imágenes Para que él apreste Otón uno Pela Voy a escribir ahora en el grupo Y voy a mandar un audio Acá Porque si no nos olvidamos después Claro Escuchen gente Estamos en vivo Necesito que ahora ya Inmediatamente me pasen Cada uno de ustedes Una foto de ustedes Para que Ivy tenga Aprete un botón Y cuando hablemos de ustedes Pum Aparezca la foto Ya, por favor Igual le puedo hacer una pregunta A la gente del chat ¿A ustedes les gusta Que yo igual cuente los secretos Que la gente me cuenta? Sí, a la gente Obvio que le gusta Ay, amiga Yo rosa hoy O sea, por eso Lam tiene rating Yo soy mi vieja ¿Me entendés? Yo soy el que te sale A la vereda Barré Cuando escucho Quilombo del vecino Y aparte le gusta A los niños Porque nos siguen Y a las grandes Porque chismosa y chumma Cuente, Marte Cuente Mi mamá se pelea Con la gente del edificio Y yo me pongo a ¿Qué pasa? Me encanta Mará Hay un video muy clásico En TikTok Que me parece muy bueno Donde dice Me vamos que está en chumma En mi vieja Y hace la piba Que empieza a mandar un adiós No ¿Quién está embarazada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la serie que te hace Sí, sí Sí, sí Esta soy yo La señora del video Sí, sí, sí Sos muy así Literal Muy así Bueno y resulta que Sé un secreto Cada uno de ustedes Que no se puede contar Y hace poco Pela Te dijo un secreto Hace poco Lo único que me faltaba Que me cuente un secreto Era el Pela Y me contó un secreto Que hoy en día Yo solo sé Y me pidió A mí si vos me contás algo Y me decís Marce esto no puede salir No sale No, amiga Para mí vos evaluás Cuando puede salir Y cuando no Y yo digo A ver Si cuento esto Niki se la lleva en presa No, bueno Entonces Y si lo cuenta Y yo pongo cara de Ay, ven Tipo no pasa nada No pasa Yo me pongo cara de culo Uy, la cagué La cagué La cagué London Me cagué Pero también pasa Que como la gente Me usa mucho esto de terapia Por ejemplo Hace unos días atrás Baco me escribe Y me dice Che, Marce ¿Te acordás esto que te conté? Bueno Nada Tuve que Que Te acordás esto que te conté Y yo le dije Baco, a mí eso no me lo contaste Y me juraba Y recontra juraba Le digo Amigo, ¿eso no me contaste? Yo lo último que sé sobre vos Es esto Le dije Y bueno Y él creía Y recontra juraba Que me lo había contado ¿Qué fue lo que vos hablaste Mientras nosotros estábamos en ¿En dónde? En Discord Que vos dijiste No, vos nunca me dijiste eso Exacto Yo no entendí Claro Porque era una conversación Mía de Baco Ah Eh, no Él me hacieron Pasaron muchas cosas ¿Pero vos te das cuenta? Estaba teniendo una conversación Con Baco Con siete monos en el Discord ¿Pero vos entendiste Que estaba hablando? Y ahora sí Entiendo A ver, decelo Lam Porque antes éramos amigas Y ahora no Che, me gusta este programa de chicas Ay, me encanta La neta de las chicas Eh, sentate Wendy un ratito ahí por favor Sentate Sentate Cantemos una canción de chicas ¿Qué puede ser? La neta de las ¿Te la sabes? Ay, amiga, yo soy un poco más grande ¿No? Hay una como rosa, rosa ¿Qué es ese? ¿Cuál fue ese de chicas? La de las divinas Eh, eh Nadie pasa de esta esquina A quien mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben quien mandan estas cool Porque nosotros somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Que sea como sea Aquí no entran feas Para que te lo vean Me voy a mostrar Mira esta fea Aquí es yo otra fea Aquí no puede entrar Muy bien Va a costar afuera Mientras la chica Todo el show Porque va a costar Esperando bajo la lluvia así NASA NASA me hizo el nuevo que lo mandó NASA mandó No, pero ¿cómo le sacó? No No Eso no se puede mostrar en vivo NASA y pone esa foto Cuando logramos Igual NASA no aparece mucho ¿Qué quiere saber la gente? A ver, yo por el chisme Y soy chica Me dice el segundo arito Dice él Dale, todo piola Lo anotamos Tiene un imán de secreto Marce Ayer hubo bardo en puerta en casa Y fui a chusmear Dice la Jessy Marce, ayer el café estuvo bueno Ayer no saben lo que me pasó A contalo, contalo Que está muy bueno Ayer, yo estoy a punto de morirme ¿De qué? Hoy llegué a la radio Y le digo Iván, no puedo respirar ¿De qué? ¿De qué amigo? Avísame para saber Que hago en el funeral ¿Qué me pongo? Estúpido Claro, si no tengo un evento Si no cerré algo Avísame Porque Meta me lleva A Mena ir que pone Mi mamá me dio la vida Y el chisme la gana de vivir Es que somos eso, boludo Somos una vieja chismosa Por eso los programas Como LAM tienen tanto rating O sea Porque vos decís ¿Qué me interesa saber A quién se culió Janina a la torre? A mí me interesa Sí, sí Yo necesito saberlo Sí, sí O sea, no me suman nada Yo descubrí esto de mi mamá Y yo no lo podía creer ¿Qué? Mi mamá está metida en grupos De Marculi Sí, tipo Yo tipo Mamá ¿Qué te heces? ¿Qué te heces? Perdón mamá Te estoy exponiendo Pero ¿Entendés? Sí Esos niveles de señora Tiene 40 años 50 Ella sabe qué quiere saber Ella Tu vieja debe dar la vida Porque Marculi existe Y les voy a contar Una intimidad Ah, no me van a dejar Entrar mal a la brecha No, te van a dejar mal a la brecha No, y encima Mi mamá Ayer fiesta la brecha ¿Estaban juntos? Mamá No juntos Pero estaban en el mismo VIP Estaban todos La Juli estaba bailando acá, sí Ay, divina la Juli Y el Marco Seguí todo re Redugo Igual a uno les dan vibras Tipo floricienta Tipo El frichonchuchen y floricienta Yo no sé si eso es real Pero yo necesito que ellos Se remuevan el guiso Ay, sí O sea, por lo menos Que lo hagan por el público Pará, pará Pero te puedo decir una cosa No somos boludos Tampoco nosotros No, para mí Claro, es como la gente Que pregunta si Baco Estuvo con Flogreco Bueno, bueno Tampoco me quemé Dice Bueno En el programa de Podemos Hablar De este chabón Que no sé cómo se llama Fueron ellos dos Y tuvieron una conversación Íntima Andy Kundoesoff Bueno Tuvieron una conversación íntima En la que Nosotros conocemos mucho Que una mirada Puede decir más Una palabra Y hacían preguntas Y decían No, no, no Y se miraban tipo Como te estoy mirando ahora De que te estoy diciendo algo Solo mirarte, ¿entendés? Sí ¿Qué te estoy diciendo? No, no entiendo Pero Bueno Porre mal, amiga Sí Sí, sí, sí Entendés Si dicen Ay, pero no hubo nada No, no hubo nada Dale Algo hubo Sí, para mí Porque yo estuve en esa situación De decir que no hubo nada Y sí pasan cosas ¿Entendés? Claro Quiero acomodarte ahí Que la gente vea como las manitas Claro Algo pasa siempre Para mí pasó algo Pero no lo quieren decir Pará ¿Podemos hacer un día a la semana Programas solo de chismes? ¿Te gustó o no? ¡Ay, me encanta! Pará, pará Mirá si nos conocen Por eso Estamos hablando de ellos Te voy a decir una cosa Igual pará Estuvimos muy cerca Que Marculi nos conozca Y te voy a explicar por qué Estábamos en el Ultra De La Brella La cual le mandamos un besito Pero sobre todo Mariana Overnal Te amamos Acá con todo mi corazón Cásate conmigo Mariana Ay, graba esto Para que se lo mandamos Dale, graba Graba, graba Graba y se lo manda Dale Va Estábamos El viernes pasado Salimos a La Brella Que estábamos ahí en el VIP Lo cual siempre Brella Los amamos Mariana Overnal Te amo Mariana Overnal Es uno de los organizadores De La Brella Al quien amo con toda mi alma Y acá por medio de este video Te pido Casamiento Matrimonio Cásate conmigo Mariana Overnal Bueno Yo también te quiero Cortá porque viene el chisme Estábamos ahí Y viene Yo vi que un chico me miraba Y dije Ay, amiga Digo, está bien que yo Estoy ahí un poco viralizada Digo, pero por qué me mira este chico A todo esto voy al baño Me cruzo al polaco Me ando ahí con su tronjón gigante Ay, no le miré No le miré No le miré Pero me Hay una gana Que me vaya el ojo Casi que quedo visca, amiga Casi que se me va Para el ojo Para la izquierda Bueno Y cuando iba para el baño Si estaba el polaco Eso es real Me cruzo a alguien Y me dice Che, perdón que te jodas Me dice Sé que estamos en pie Pero me encanta tu contenido Que los cumplan Como les dije ¿Le mandaste eso a María Overnal? Todavía no Igual me mata Es como pedirle entradas No, pero nos llevamos muy bien ¿Vamos a ir en vivo? Después te lo mando Ahora No hablo más Pero Es que no me contestó No importa Pero bombita No hay nada Acá fue Vale, siéntate Bueno, escuchá A todo esto Bueno, estábamos en la brecha Estoy yendo al baño Me cruzo al polaco Ahí sacudiendo el ganso Dijo, que gana que se me desvíe el ojo Te vuelvo a recapitular todo Para el que no vio Se me acerca un chico Y me dice Che, perdón que te jodas Sé que estamos en vivo Pero me encanta tu contenido Le digo Ey, boludo Le digo Yo ya sé quién sos Le digo Te sigo Y él me dice Jodeme que me seguís Le digo Sí, te sigo Porque él es CM de Telefe Él es el que maneja Las redes sociales en Telefe Y en Gran Hermano Que de paso le tiró un palito Y dije Hijos de puta No vieron mi casting Dice Reproducción Cero todavía Él me dijo Marce, no estoy en casting Si no sabés cómo te meto, ¿no? Ahí de rodillas Dices Te consumo Ya sé el quilombo que me va a dar Me dijo Igual sos re perfil gran hermano Re perfil gran hermano Ay, pero ¿Puedo decir? O sea, lo funan al minuto, eh Pero O me aman Viste que no hay un nivel medio Yo creo que Les caería bien Sos tipo Anto Pane O te aman No Yo siento que soy a veces Milky Dolly Y a veces soy Nicole Sabatino A veces No tocas mucho Mi Nicole Sabatino No, pero Bueno, en fin Resulta que era el mejor amigo de Juli De Juli De Juli Así que No estamos muy lejos Que quizás ellos hayan visto Nuestra conversación sobre Marculi Te pido mil disculpas Claro, Marculi Juli Nosotros acá Lo que ustedes quieran Hola, Baco ¿Cómo estás? Bien ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a arrancar de esta manera A ver Activate el micrófono Ya que Baco llegó tarde Yo quiero que sepan algo Quiero Le mandé un Dos videos, Iván Iván poneme el video número uno Y luego muy seguido Poneme el video número dos Silencio ¿Qué video? ¿Qué video? Silencio Le mandé dos videos, Iván Que necesito que reaccionemos acá en público Tres le mandé Después te he pedido el tercero Señor Baco Ok ¿Qué? Joaquín ¿Qué te pasa? ¿Vos te tocaste antes de venir? No, no, no Tengo la voz Es media chamerna Porque fue a la mora Hoy borro tu memoria Tu contacto Ahí está Poneme público Audio Pero bajame la musiquita de fondo Iván te voy a despedir Para que no le pagan lo suficiente Play, Divi, te amo Vengo a hacer un pedido a la solaridad y habla No me pregunten más sobre él Pero nada Nada Finjamos demencia de todo lo que pasó en estos meses Segundo video Ten paciencia Porque esto del stream llega tarde Miramos el efecto ese, Tictor Claro Primero tengo dos cosas para decir No, primero no vas a decir nada ¿Saben cuánto es la diferencia entre un video y el otro? ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? El primero, el Flor diciendo, por favor, no hable Se puede ver la cara Mi cara de que yo no quería hacer ese video Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira No, hizo como un poco de fuerza La concha de tomada No, escuchen ¿Saben cuál es la diferencia entre un video, entre uno y el otro? Cinco días Ay, Dios Entonces estoy agarré Claro, me apareció primero el de Florencia diciendo No pregunten más Pero yo dije, uy, se pudrió Aparte a la noche, lo subió a la noche Dijo esto, va a estar llorando A los segundos me aparece el otro Dije, esto es mi estado emocional en la vida Así me va en el amor Dije, esto me representa Lo subí a mis redes ¿Por qué subiste? Tipo, no me alemán por el cine No había pasado nada Para mí sí Porque antes éramos amigas Y ahora no No, a ver Yo subí el primer video porque me había pasado algo Y yo dije, chao No quiero que me brote más sobre él ¿Qué, qué, 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 qué A ver, decime Dale, decilo No, no voy a venir acá Pasale por WhatsApp, pasale por WhatsApp No tengo el celo Pero qué, tirá algo A ver ¿Incluía a terceros? Sí ¿Incluía a alguien? Incluía a él Él como es conmigo Ah Y me había cansado Y bueno Después, nada Y después Y después Surge el amor Bueno, entonces para A mí me aparecieron estos dos videos hoy Y yo dije Chicos, esto me define a mí como soy yo también Te juro O sea, yo soy así Cinco días no me hablen más No quiero saber más Ahora venís Y yo estoy entregada Somos todas Y decidí subirlo a mis historias Y preguntar quién era Team Deshi O sea, puse Gente, yo soy así en el amor Un día esto Al otro día lo otro Dije Chicos, tengo De verdad Esa historia tiene No sé Ponele Tiene 12.000 visualizaciones Porque votó mucha gente Y ponele 7.000 Votaron como el Team Deshi Ah, no Pero son novios No, no, no No hablamos de novios Acá los títulos Amigos, qué antiguo el título El título acá Justamente acá No, no No, para mí no es antiguo Justo ayer hablábamos Justo ayer nos pusimos de novio No, no No, justo ayer hablábamos Que son Franco y Flor de Floricienta Ojalá Ayer lo que pasó fue esto Ayer se Poneme música de Floricienta Ibi, hoy estoy Ayer se descontroló todo Porque agarramos y dijimos Dijimos Está bien No somos nada Pero vamos a ventilar todo Tiramos todo Toda la bomba Claro Bueno, ya tiró Las cosas Fuimos tipo a niveles Claro Empezaron despacito Justo la otra vez Niki me dio un like En una historia Empezaron así, ¿no? ¿Qué? Es una manera de decir Boluda Empezamos por lo bajito Claro, por lo bajito De un like Un like Claro, ella tiró algo Yo tiré algo Ella tiró algo Y él tiró algo Y él tiró algo Algo Y yo te me quedé en este Cagándose a trompada Claro, claro Después tipo Como que Estabamos así Y Estuvimos caminando Como un Tres vuelta manzana Porque ella estaba Como medio mal Y yo lloraba un poquito No, no, no No tanto ¿Lloraste? No, no lloré Boludo ¿Y cómo está? ¿Qué dijo? ¿Estaba un poquito qué? Dijo que lloró un poquito No, no, lloré un poquito No, lloré ¿Lloré o no? No, pero estabas mal Estaba mal A ver que la abrazamos Él y ella Igual Sí, hijo de puta No estaba mal No, Baco no No, Baco no Pará Igual O sea, no me sentía tan mal Solo un poquito Por Por qué sé yo Porque tipo No me lo aspiraba Tipo Epa Y bueno Nada Pero me sentía bien Decir todo Y dijimos ayer Que Que vamos a ser exclusivos Están confirmando Amigas Sacá de esto Ya un reel Estás en otra Hija de puta Sácalo ahora Sácalo ahora Que se reproduce Se viraliza Bueno, pero el equipo Ya No, pero no somos novios No es mi novio No entiendo Son exclusivos Pero sin novios Claro No somos novios ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia Entre ser exclusivo Y no novios? Que no te mete los cuernos Si tiene un desliz No Y no No Pero si tiene un desliz Como no tiene el título de novia Pero si tenés un desliz Entonces eso rompe la exclusividad Para nosotros Si estamos con otras personas Chau Se rompe todo Claro, es verdad Y pero ¿Cuál es la diferencia Entre eso y estar de novios? Que No sé Igual les puedo decir algo Yo no sé si es porque Los quiero mucho a los dos de verdad Y no se los digo Porque los tienen el programa Saben que los dos Los amo mucho, 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 mucho Baco, el viernes Te amé más que nunca a nadie en mi vida ¿Qué pasó el viernes? Lo amé mucho En la fiesta En la prensa Lo amaste mucho Muy bien No, no Lo amé demasiado Mucho Sí, sí, sí Ella también lo sabe eso Lo amaste demasiado ¿Por qué? No importa Ya lo sabe también Ya lo sabe Conté todo, todo Yo elegí no meterme Sí, vos también Vos también me amaste mucho La verdad Me amaste mucho Yo también contó mi alma Sí, me amaste mucho Lo que ella me haya contado Elegí no meterme Porque cada uno Porque cada uno me cuenta Una cosa que hace Y yo al otro no se la puedo contar Y yo estoy el que escucho Hoy soy el que escucha Y si me preguntas algo Opino Obvio Como cuando él me contó algo Igual lo que te dijo La otra vez Amiga, esa no me la contó Yo doy mi vida Que esa no me la contó Pero doy mi opinión Si me la diga Ahora Yo ya siento que cuando uno Tiene o hizo algo Tiene también Como su responsabilidad De ir a contarle A la otra persona Sí Digo Le voy a dar una situación Que todos sabemos de acá Y no vamos a dar nombres Solo nosotros Es decir Nosotros tenemos dos amigos Que uno se mandó una cagada Y lo primero que hicieron ambos Fueron llamarme a mí Las dos personas Están por separada Y yo agarré Y a la persona Que se mandó la cagada Le dije Hoy es momento Solo de ser sincero No intentes buscar una vuelta No intentes encontrarle una respuesta No intentes mentirle Porque no hay manera Ya está Te agarró Hoy se le es sincero Y que esa otra persona Elija con vos Hacer lo que quieras hacer ¿Me explico? Es decir Vos entregale todo Y decís Soy esto Pasó esto Digo Yo elijo seguir con esto Sabiendo lo que pasó O antes que vivir Era una mentira Entonces bueno Digo Ahora yo soy ese El que agarran Me cuentan Me gusta que me cuenten Yo los amo mucho a los dos Amo mucho a la Nike Amo a todos Mucho, mucho, un montón Pero yo hoy solo opino Si la gente me pide una opinión Bueno Y viste que cuento Lo que sí puedo contar Sí, sí ¿Puedo contar lo que pisaste El palito en el súper? ¿Eh? Vale Es lo más boludo que hay No, no querés Bueno, listo ¿No lo cuento? No, no lo cuento Bueno En fin Quiero que sepan que Lo usamos mucho a los dos Ahora les voy a contar Igual que hija de puta ¿Por qué? Es porque Sí Porque ya te mandé mensaje Te dije Che, te pones Yo soy Sabiendo que hoy Y has hecho esto Esto y lo otro Bueno, bueno No Yvi, te tenés que apurar Qué complicado Mirá Yo no le voy a contar nada Pero yo Las cabas que me mandé Cagás que me mandé Yo estoy acá Y Baco está acá ¿Entendés? Tipo vos entendés Lo que pasa Sí, sí, sí Que antes Ah Sí, sí Como yo te quiero Montepoy ¿Vos me conociste Con mi mamá Me dice mi papá Le voy a requimar Ya fue Estaba así Yendo a buscar la gorra Ahí en la casa de Flor Le digo Ah, va a salir la mamá de Flor A darme la gorra Uy, ¿así la mamá? Me dice Yo, sí, sí, sí Bueno, te pones Una vereda al frente Me dice No, papá Andá, andá Una vuelta ¿Qué es yo, boludo? Ya, no Te pones Una vereda al frente Bueno Pues tengo que voy así Y sale la abuela No sabía esto Y voy Cruzo al frente Y mi mamá dice ¿Esa es la mamá? ¿Cuánto año tiene? Digo No, no Esa es la abuela Dímelo tú Le da el palo De la silla Sí No, no Le da Uy, le cambió a cara Sí Sí, sí, sí En todo Pero, chicos Me está llamando Mi viejo de Estados Unidos ¿Saben qué? Lo voy a atender Para que entienda Hello Viejo, estoy en vivo Y la gente te está escuchando ¿Estás en vivo? Estoy en vivo Y la gente te está escuchando ¿Tenés algo para decir? ¿Iba a la live? No, ahora va a decir Hijo de puta, puta de mierda Traga menos leche ¿Por qué le das igual que yo? ¿Tenés algo para decir? No, no ¿Querés que diga algo lindo? No Ojo ¿Qué querés decir? Dale Dale Que te lo digo Lo digo Lo que nunca te dije ¿Querés que te lo diga? Ay, qué, papi A ver Que estoy muy orgulloso Que te lo digo Ay, gracias Te amo Y si un hijo puta Te tenés orgulloso El único Siempre Bueno, te dejo que estoy en radio Estoy en vivo Conseguimos un par de miras Para cuando vayan Podrías el papá de bajo Chau, viejo Bien Perdón, perdón Yo siempre tipo Ay, Marcelo No tenemos papá De repente te apareció un papá No, no Yo les voy a explicar Yo pensé que Yo le había hecho la cruz Yo pensé que lo odiamos No, no, no Esto es así A ver, uno no extraña Lo que nunca tuvo ¿No? Es decir, mi viejo Quizás cuando empezó a ser más adulto Le empezó a pegar el remordimiento De haber dejado un hijo A la deriva O sea, yo para mí Mi mamá y mi mamá y mi papá Ambos juntos Digo O sea, tampoco También soy una persona Bastante madura Y entiendo que, no sé Quizás hoy con la edad Tiene un gana de conocerme un poco más A ver, todo esto es muy reciente Lo único que tengo de él Es la ciudadanía Por eso Por eso Por eso tampoco No me mueve tanto Lo que acaba de decir Me explico Pero no se llama resentimiento O sea, yo lo entiendo Y puedo entender Que quizás él se siente De esa manera O quizás lo dice Pero para mí no representa nada O sea, perdón Si estoy siendo muy duro No, ni en perro Pero, claro, claro, claro O sea, no perdono Pero sí también le doy la posibilidad Que si quiere saber algo de mí Se lo cuento O me busca en redes sociales Como arroba marcellobrich Y puede ver lo que quiera Digo, o sea, no oculto lo que soy Nunca A nadie Este tipo de cosas No me remorden nada ¿Viste lo de Niki? Ay, no, porque A mí Es que flasheé, boludo Pensé que no existía Sí, sí, sí En realidad Todos A ver, nadie nació de la cigüeña, ¿no? Estamos todos de acuerdo Sí, bueno, bueno Pero pensé que no tenías Ni un puto contacto Claro Este contacto es muy reciente Es muy, muy reciente Me refiero a años Dos, tres años Pero no es más que esto No hay otro tipo de contacto Un llamado cada Justo ahora que yo en este momento Pero no hay un llamado cada Tres meses, dos meses No, obvio Pero esto es lo que hay Eh, perdón Me quedé con lo anterior Sí, dale No, que tipo Me sorprende que después Siempre que me ocultó Como que lo dijo al aire Y fue como Bueno, igual pará ¿Por qué? Ahora voy yo Él no te va a decir nada ¿Por qué? En vez de reprochar el momento No lo empezás a disfrutar Sí, sí Si antes reprochábamos Que quizás dentro de un lugar Te ocultaba Hoy, en un vivo Adelante de las cámaras Está diciendo Que están en algo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Exclusivos Exclusivos Pasa que ya Pasa que lo digo Porque ya está Ya no me va a mandar ninguna ¡Ah! ¿Igual? ¿Qué? ¿Qué? Chicos, yo lo amo a Bacón ¡Ay, Dios! ¿Eh? Por fin, por fin Está haciendo las cosas bien ¿Vos sabés lo que hiciste? Ay, cómo me gustaría una canción De amor de fondo Pero el copyright no nos deja Iván, no nos dejás poner Ni Floricienta De Frinzenbalde Estaba la de Floricienta Frinzenbalde ¿Encontraste el Frinzenbalde? Lo tengo enfrente ¿A quién? ¡No! Lo odio, lo odio ¡Dios! Frinzenbalde Es como el príncipe De Floricienta Ah, no No, no Yo tampoco lo conozco Pero no presto atención A la situación Para que quede linda la situación Claro, claro, claro Capaz que quedó mejor Porque me quedé como el desentendido Bueno Sigamos Se quedó callado ¿Qué te pasa? Nada Disfrutemos el momento Que para mí el programa que viene Tenemos un history time de Flor Diciendo No, no Yo no creo más Yo ahora sí El fin de Pará Esta es la prueba de fuego más importante El fin de El fin de semana Pará Me tiene como re Igual yo ayer le di un ejercicio A Flor ¿Puedo contar? Sí El ejercicio que le di Ella muchas veces se enoja con él Por cosas que ella cree en su cabeza Es decir Baco se ha mandado la suya Por lo que vi en Whatsapp Sí se mandó la suya Pero un par de veces Se enoja por cosas que ella cree en su cabeza Entonces Yo me acuerdo que a mí me pasaba lo mismo Y una vez la psicóloga Me había dado el ejercicio Que era muy difícil de Cuando estoy enojado Porque creo que estoy viendo algo Es Frenar 5 segundos Y decir ¿Qué es lo que me está enojando esta situación? Y después te das cuenta Que en realidad era No sé Mi ex hablando con un chongo nada más ¿Me entendés? Hablando de Digo Nos estaban comiendo Metiéndole un dedo en el culo Y voy a decir Ah bueno Cuando venga el dedo en el culo Ahí ya me puedo enojar Digo ¿Por qué esto no me agarra el copyright? ¿Por qué esto no me agarra el copyright? Chiqui pim pim pam ¿Ah? ¿Por los segundos? Bueno Sí, tengo que mejorar eso Pero bueno Es parte de mi De mi experiencia Sí, sí Parte de mí también Es muy difícil Igual Una cosa es la teoría Y la práctica Son dos cosas diferentes Claro ¿No? Pero bueno Estoy contenta Bueno Sí, se te ve contenta Y todo salió gracias a mi video Pero ahora tengo un video más ¿Están listos para ver el video? Mira el video Ah, perdón Te tendría que haber avisado antes, ¿no? Hola, soy fan de Baco Hola, bicho ¿Qué onda? Yo soy el novio de Baco, bicho Me imagino a la gente Que no me conoce Entiendo por qué El puto viejo Dice que el nombre El novio de Baco ¿Qué le pasó a eso? Puto viejo Hola, admiro mucho a Baco El tercer video Quiero que miren este video Y que me ayuden a entender Qué carajo pasó en redes sociales Esta semana Así Baco, Rino No ¿Por qué? Presten atención Ahí la vi Amiga, ¿qué pasó en Copaná? Es más Ustedes dirán Marce quizás Está siendo demasiado exagerado Chicos, TikTok Le puso una sanción Sobre ese video Dijo que no se puede Por contenido erótico Sí, es verdad eso No, yo estaba mirando Instagram y de repente Dejame, no, se va a pagar Amiga, claro Yo me puso Ah, bueno, amiga A mí me apareció en TikTok Dije, a ver, la nica Iba a ser un tren ¡El tren! ¡El tren! Dije Me imaginé Las pichichus Tramadas A mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame decir una cosa Yo en pandemia Hacía mucho de estos videos ¡Ay, qué pasó, amiga! No, o sea, hacía mucho de estos videos ¡Diga, Kauli, fan directo! Pero hacía en serio Muchos de estos videos Porque no está hecho con el celular Está hecho con luces Con la cámara profesional El trípode Editado con Premiere Toda la pelotubez Bueno, nada Hacía mucho Y entonces dije Bueno, salió este tren De mi esposo El tío Gopes está acá Y vamos a tener que hacerlo Con el celular Y me salió muy lindo Y dije, listo Ya fue Vamos a poner las pilas Y lo hice con la cámara Me rompió Y empezó bastante la tensión De acá cafecito Si quieren pueden comprarlo Con la luz prendida En triple OLE Only Niki Sabatino La Niki Pichuchi Aparte me imagino Porque yo chicos Fui a la junta de la Niki Ustedes vieron en el público Que incluso como A veces algo lo vio de Niki En los videos Parte del público de Niki Me pidió foto Y nunca en mi vida Me agaché para dar una foto La primera vez Me dolía la columna El otro día Porque así son Entonces yo me daba la foto Y me decían Marcia una foto Siga de vos nena Como tenía la asiática El otro día Digo O sea me imaginé Esas pibitas Pasando el parate ¿Qué pasó con la Pichichu? La Niki nada Pichuchi No no Dije O le está haciendo mal Juntarse conmigo Y la madre tenía razón Igual Está bien Porque ella quiere sacarse Tanto esa imagen De ¿No? ¿Ah si? No sé No sé La Pichuchi Es que nada raro igual No Mostró todo el ojete Mostró todo el ojete Alguien lo tiene que decir Va como muy bien Esto de Pichuchi nada Bueno nada Y te saliste Y viene igual Se hace la Pichuchi Y es terrible Bueno Los pies Los pies también Lo están haciendo Con la espalda Apagame la luz Vamos y Baco Hacelo acá Te pago y te apriendo la luz No 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 Te enfoco con la celula Yo no hago esas cosas Yo se lo conto historietas Amigo vos estás muy grandote ¿Les puedo contar algo también de Baco? Ves mirá Nada que ver Tenía un short Ves Baco Empezó el gimnasio ¿Hace cuánto estaba en el gimnasio? Cuatro semanas Un mes Cuatro semanas Un mes Y la otra vez Quedó en casa como Dios Lo trajo el mundo Y casi lo desconozco Yo dije Baco So como mi hermana No te quiero un montón Digo pero que paso mierda Que hizo gracia el gimnasio Dije La genética Decime como hiciste Para que sea tan rápido esto Porque digo A mi me trajeron un Baco El Baco con musculosa Es otro Yo en el verano Dos meses antes del verano Voy a empezar a hacer Defis Como así marca la bandida Destituir Rafa Cheo En el verano Bueno y Están todos como medio Kenchi Quizás por el verano Che hay que activar Con Mar del Plata Hay que activar Con Mar del Plata Así que cualquier marca Que nos quiera llegar A Mar del Plata Pueden dirigirse con nosotros O nos pueden depositar En Marcel Lobridge 7 Que es mi alias ¿Vos decís? ¿Qué? ¿Están como muy seguros De que quieren que nos vayamos Todos a Mar del Plata? Sí Yo fui a un sacordo Por creación de contenido Y reproducciones Sí, sí Confía en mi amiga Yo creo Yo quiero Bueno no quiero tener Una pieza propia Pero quiero tener Una pieza donde Hayan tres personas Con que sean ordenadas Porque yo soy ordenado O sea yo no Pero Yo soy el desorden No, no Yo creo que en la pieza En la pieza Tiene que estar Jean No, Jean también Es ordenado Yo, yo tengo que estar Claro y feliz No, porque pobre el tercero Igual No, sí, de verdad No, no, no Igual pará Pará, pará En Mar del Plata Rompemos la exclusividad No, pará Ya es la tercera vez Que me lo dicen ¿Y si la abren? Gracias ¡Oh! Monogamio, bala Ay, pará ¿Sabes a qué me hizo acordar? Yo estaba de novia En secundaria Desde tercer año Me puse de novia Escuchen esto Porque es un montón Y era de mi mismo curso De mi mismo año Todo Y nos íbamos a ir De Bariloche juntos Viene Y me dice Un amigo de él Me dice ¿Sabés qué? Me pregunto Tu novio Si para Bariloche Van a cortar Yo me quedé tipo Me parece lo más inmaduro ¿Qué? ¿Por qué es maduro? No me joda Pero es como un montón ¿Por qué cortaríamos? Tipo, no ¿Qué sé yo? No, no, no sé Es como un descantito También de pareja Pero aparte Cortamos Está bien, cortemos Íbamos a estar ahí Porque nos íbamos El mismo hotel El mismo hotel Todo ¿Qué cosa? No, no sé A ver Explica vos Pero aparte yo te voy Para Bariloche Para mí tipo Esto bien Sí, una pelotuda Igual yo estar de noviembre Tenés que ser libre Tenés que ser libre Porque es una vez solo en tu vida Y qué sé yo Capaz estando de novio No la disfrutás tanto No es porque básicamente Te comas a alguien Sino porque Qué sé yo Justo te habla alguien Y te vas a tratar de una mina Y capaz Uy, mi novio va a flashear Que estoy chamuyándome esta Y te ponés nerviosa Y ya la pasás mal Te cuento yo Porque no la pasé muy bien A mi novio de ese momento No le gustaba La cumbia No le gustaba El cigarrillo No le gustaba El alcohol Y no le gustaban Los boliches Entonces yo De siete noches Era jugador ¿Para qué fue? Como adulto responsable ¿Para qué fue? Para jugar Para jugar No, los amigos Le gustaba Estar con los amigos Yo, joder Y romper las pelotas Pero estaba de noviembre conmigo Pero hace mucho No iba boliche Ni nada Ni tomaba Bueno, no pude tomar Porque se me acercaba Y no le gustaba El olor al alcohol Que tenía en la boca Y de siete días Haber ido cinco Y de once A dos de la mañana O sea, no me quedé No sé, re boliche No, la pasé como lorto Pero no por estar de novia Porque podría haber estado con él Y que se estaba volando Es que para mí Hay personas que piensan Que estar de novia Te limita a un montón de cosas No, no, no Creo Va, depende No, no, no Si estás con la persona correcta Vas a bailar con esa persona Y pues, bien Bueno Uy, bueno ¿Qué? Lo podemos charlar si quieren ¿Sí? Nah, igual sí Estoy muy de acuerdo con ustedes Ustedes que si creen Que una relación Los va a limitar a algo En realidad No están teniendo ganas De tener una relación Claro Digo, o sea Si ya de antemano decís Yo no quiero tener esta relación Sé que me va a limitar a esto Digo, no estás preparado Para la relación No, igual es verdad Que cuando estás de novia Hay cosas que dejas de hacer ¿Qué? Para mí salís un poco menos Sí, porque no te da tantas ganas De salir ¿Pero por qué? Te da más ganas de estar Durmiendo con la persona Es por eso Pero solamente eso Eso no es limitarse El abres El abres Mandale el video a Marial En vivo Mándaselo vos Porque me da cosa, boludo Mándaselo ahí No ¿Cuál es este? ¿Dónde está Marial? Ay, amiga ¿Con cuántos chongos? ¿Quieren que le vea A los chongos ¿Qué? Chongo Chongo Chisme, chisme 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 Pongan chisme en el chat ¿Quién quiere que le vea A todos los chongos De la Niki Pichuchi Tengo acá Tengo acá el celu de la Niki ¿Quieren que le diga A todos los chongos ¿Qué se habla? Son marcas Daniel Petite ¿Quién es Daniel Petite? Es la mamá de los gemelos Ah Basta José ¿Quién es José? ¿Qué José? José del Pasto Es una marca de comida Ay, amiga ¿Quién es Iván Pagano? Ibi ¿Ivan? Pero porque lo seguí recién Basta Le voy a mandar el video a Marial ¿Es este? Es el último Ay, cosas Piernas Bueno, en fin Estamos en esa Mirá, parce Sí Mirá esta foto Hoy nos vamos a ir Diez minutito antes Ay, esa es la que me mandó Mostrále la del cepillo de antes Mostrále la del cepillo de antes Esa salió remayo Mirá la gente Cómo quiere el chip No, no hay nada Pero esta está más tierna Mirá Mirá la red de renores Y yo estaba ahí tipo No, no hay nada Mostrále al público Ya fue si no tenés nada Ay ¿Cómo gustaría que le caiga? ¿Cómo gustaría que le caiga? Miren, ¿por qué hace? ¿Por qué prende luz? La cámara Miren la cámara de Baco ¿Ven algo raro? Sí ¿Qué? Algo roto en el piso ¿Qué es? ¿Qué es? Yo tiré los papeles Agarrá así Yo tengo una obsesión A mí no me gusta No, no, no Pero igual Yo también Yo también O sea, tiré los papeles El tacho de basura ¿Te pusieron a agarrar uno de los papeles? Claro Porque, o sea Yo también tiré los papeles Me da cosas también Pero los tiré Porque sabía que a ella le da más cosas todavía Entonces los tiré Y me mira Y se queda parada Me voy alejando Y se queda parada Cuando la veía Estaba así Le voy a sacar una foto Y le saco una foto Y justo sonrí Porque le estaba a sacar una foto Y la verdad es Ya, la grabé Y la verdad es cuando se cayó la bici Yo no me caí Ah, porque ayer estuvimos bicicleteando Les puedo contar algo Ahora ya que contaron un poco esto Mi celular está lleno de videos De Baco y Desi Con los cuales yo pensaba facturar En algún momento Oh, no, amiga Que vos me lo pedís siempre Sí Llenos Che, para Vas a subir algún video Tipo a TikTok ¡Pará! ¡Pará! ¡Baco es un total! ¡Pará! ¡Pará, amigo! No había algo Tipo, no sé O sea, igual el video Que mostré Ella, digo El que no quiere ver Ciego, amiga ¿Cuál? Y viste que subí el antes y el después Ah, bueno Bueno, pero digo Tipo, video así Bueno, a veces hablamos Tipo, qué canción pondríamos O qué haríamos Sí, bueno, no sé ¿Qué tonto? Ustedes, ustedes, cómo Se me enamoró la pendeja Pará, pero tú Ustedes, cómo confirmarían O cómo le pedirían a alguien De ser novios Eso estamos hablando Pero yo de la exclusión Bueno, yo siempre lo dije ¿Cómo? A ver Hay una cartita Le hago una cartita Y le pongo ¿Querés ser mi novia? Y en uno hay un sí Y en otro hay un no Y en cada uno que elijas Y en cada uno que elijas Hay como una fotito así Que vos puedas sacar Y se abre una fotito ¿Te viste? Y si dice que sí Hay tipo un gatito así Y si dice que no Hay un gatito así llorando Ay, muy bueno A mí me dijo eso Yo llegué aquí Que virreada Ay, muy increíble Pero tú de vos, boludo Que abriste ¿Y vos cuál? Yo lo llevaría a comer A un restaurante Y le digo al mozo Disculpá En el postre me podés poner ¿Querés que sea? Ay, me gusta Trae el postre y A ver, me enfocan Tres segundos Quiero decir, estoy muy ojero Malísimo Qué malísimo Mejor que la tinta Muy lindo A ver, yo apuesto el gatito A ver el chat A mí me va el gatito Así con faratrita Ay, cuando A mí me pidieron Me va el chat De noviazgo yo no entendí Tipo, no entendí Cuando me lo había preguntado Habíamos sido comer Habíamos tenido todo un día Re lindo juntos El día anterior A yo irme de vacaciones Sí Hijo de puta de mierda Sí Bueno Vamos a comer a la noche Me agarra la mano y me dice No, a la tarde en la mañana Me agarra la mano y me dice No, nada Te quería preguntar A ver si Como que me dio a entender Como de algo más De algo como más serio A una pelotura así Yo, sí, tipo Sí, no estamos en eso Serio Le digo yo Ay, bueno Me voy a mi casa Tengo que armar la valija Por el otro día A la noche salimos a cenar Y me agarra la mano y me dice Bueno, pero igual No tiene que cambiar nada Esto Esto qué No, el título de novios Caía re tarde Le digo No, no va a cambiar nada En el momento No lo entendí Llegué a mi casa Y le dije a mi mamá Creo que me pidió De ser la novia Le digo Pero no estoy muy segura No te diste cuenta No me di cuenta Como yo cuando estuve con un micropene Que me di cuenta 15 años después Es que igual para A mí, perdón Ya no banco nada La de ¿Querés ser mi novia? Tipo, para mí Tiene que haber algo más Ay, no Yo soy Amigo Amigo, acete gay Yo le dije nunca Amigo, acete gay Acete gay A mí con la cartita Del gatoncito Del gatito Así ya Yo ya por menos Estaba traca, traca, traca No, eso sí Me encanta La carta me encanta Pero pone un amigo también Estaban comiendo serenito Y la chica cuando abrió el serenito Decía Que eres mi novia ¿Viste cuando le sacás los rocklets? Sí Bueno, tampoco que ¡Ahhh! ¡Qué difícil abrir! Ella me contó eso Y para mí lo del gatito Era más gracioso Bueno, sí Me gusta tu idea No te gusta ¿Por qué decís que te guste? Me gusta, la voy a esperar A ver cuándo llega Pará, pará Vamos paso a paso Yo igual dice lo de No, lo de Qué sé yo Lo del postre Qué sé yo Como que siento que Me da como vergüenza Mai Mai me lo dijo una vez A ella le incomodan Las sorpresas Los regalos Eso algo muy romántico Así como que no me gusta mucho Ay, yo soy red romántica Sí Eh, perdón Le quería hacer algo a los chicos Le quería marcar el punto de rating De hace de unos segundos Nada más Después se lo digo Eh No me acuerdo Ah, tengo un cuarto video Que es el video erótico tuyo Que se filtró Ah, 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 ah ¿Te imaginas? ¿Ese es? Él preparó un programa de mierda Digo Nos queman a todos No, para Podemos hablar del finde Y por qué le digo Que cada día amo más a Baco Justo del finde No, bueno, bueno Pero obviémos Esa parte que a vos no te gustó Digo Yo me pasa lo siguiente El viernes Paco se pone en pedo Y es feliz el chabón Viene Es más bueno Abraza Es cariñoso Es atento Es todo Es gracioso Es bailable Es charlable Sí 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 Es orgulloso de pertenecer a este grupo Viste De todas las cosas que no es cuando estás sobrio Porque cuando llegamos Nos llegamos con el flam Necesito decir otra cosa Necesito decir otra cosa No, escuchen esto Muy cariñoso Ajá Muy cariñoso No, eso ya no Bueno, escuchen esto No, no, pará Con nosotros Te quiero contar bien todo Ya sé Ese día, no sé por qué En el día hizo mucho calor Y la verdad que cuando yo estoy por irme Me dicen Le digo Che, llevo buzo Y todos salieron a decirme Marce no lleve buzo Marce no lleve buzo Yo ya soy una persona adulta Llegó a la Breche Que era el aire libre En Jeva Y la verdad que me cago de frío Y en ese Baco Bajamos, bajamos del auto Y morimos Y morimos del frío Y aparte yo no tomo alcohol Ellos me dicen Yo tranqui Porque una vez que tomo alcohol Se me va el frío Todo el mundo me dice lo mismo Pero como yo no tomo alcohol Digo, esa sensación No la tengo nunca Era en la Jeva Era abierto Escenario Digo, hacía más frío A todo esto Baco No llega con nosotros Apenas Baco me ve Me dice ¿Tenés frío o no? Sí, le digo Tengo frío Me dice Bancame dos tragos Que te doy mi buzo No, tres Le dije Porque en tres se bloquea La otra skin Le dije Claro, en tres se bloquea La otra skin Que era el otro preparado Que él tenía El outfit abajo Y me dijo Y te doy mi buzo Y cumplió Se dio tres tragos Me trajo el buzo Después de esos tres ¿Qué? Enseñaba Enseñaba cuando me lo saqué Me sentía re poderoso Tipo, sentía que todos Me miraban en un momento Una chica que no No voy a decir quién Julipogio No, no, no Otra Que era así Medio famosita Me tocó así Me dice ¡Ay, Naty J! Ay, callate Ay, callate ¿Querés que le escribo arriba? ¿Querés que te grabaste el palabra? No, no, no Si nos hablamos No, no, no No, no Pero Naty se va a reír Se va a reír Te juro que se va a reír Bueno Me tocó así Me dice ¡Qué frío! El frío psicológico Y me dice Panchi Tiraste esa la de minita Me dice Que las minas tiran esa Yo siempre lo digo Pero yo estaba así No sé Me cayó muy bien La Naty J Estuvimos hablando con Mai Y ella en el baño Sí, fue muy copada Sí, sí Ella lo dice siempre Los boliches Ella es muy charladora No la vas a ver mucho bailar A ella le encanta ir a hacer por sociales Por allá, por acá, por allá Y aparte estamos hablando No, y Mai me dice Ay, hoy me siento re linda Le digo Ay, no, tienes un auto Tiene hermoso Están re lindas Dice Relatadas Dame la vuelta Sí, sí, no, sí No, el pantalón Y empezamos a bailar No, yo traigo el baño Y me estaba comando el pelo Es una de las personas que más consumo Yo estaba allí Me estaba comando el pelo Y me dice Tafacha, crack Un chabón así, random Gracias, crack Y se va Yo estuve meando al lado del polaco Y hice una gana que se me desvíe el ojo Para ver si lo de la turuleca era real Bueno, yo te soy sincero Pero no lo hice por respeto al polaco Pero que hace el lauti Estaba el lauti Mi primo al lado dice Qué linda que tengo Y el polaco le dice Eh, amigo Así Iguales 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 Y agarra y viene uno y le dice Che, polaco ¿Te puedo hacer una pregunta Que tengo dando vuelta de hace un montón? Y él le dice ¿Qué? Si tengo la grande Sí, amigo La tengo grande Dice el polaco ¿Viste? Esa es la conversación del baño Y yo le digo Ay, qué ganas Y después resulta que no Que le preguntó lo de la línea menos para el polaco Que le dijo Mirta Alegra Pero Sí, sí Le pregunto eso Dice ¿Qué pensaste cuando Mirta te dijo No, una línea menos para el polaco? Claro ¿Qué dijo? Ese yo No tenía No me había clavado nada Dijo el polaco Ese día encima fui muy sobre Se fue Se fue Se fue Bueno, pará Sigo contando mi historia Porque cada día amo más a Baco Después del coso de frío Dije Bueno, Baco En realidad fue con otros amigos Que siento que quizás No, no, no No sé No pertenecen tanto a nosotros Y más que un ole chau Y aparte nos miraba desde lejos Tipo Estaba con su vaso Y su celular tipo Y bueno Sí, sí Como para tanto decir Estoy un poco con ustedes Aunque no Estoy a lo largo con ustedes Pero bueno Después empezaba a pasar los tragos encima Y ya Baco Se había puesto un poco más amiguero Que siempre Para conmigo Entonces ya me lo cruzaba Eh, vamos al baño Vamos al baño Vamos al baño Che, casi hablando con el amigo Julipo Que Eh, amigo bailao Y después me hizo así Vení, vení acá Porque ya lo tengo Tengo un video Lo puedo mostrar acá Mófranos Sí, sí, lo voy a mostrar Tengo el mejor video del mundo Fue excelente El mejor video del mundo Quiero que se den cuenta Que yo en la boca Tengo un chupetín No sé dónde quedó el chupetín Esperen que lo voy a buscar Ese día también te fui Me chapé dos personas más ¿Qué? Bueno, este es el video ¿En serio? No, pero Miren el video Ese es Baco Re cariñoso Chico con nosotros Baco nunca es así Ese es Baco Yo en la boca Tenía un chupetín Muy cariñoso Yo tenía un chupetín Y te ponía la placa Andá la mierda ¿Dónde está el chupetín? El Baco sobrio No hace esas cosas Nunca en tu vida Va a haber el Baco Cariñoso Sobrio Bueno, y después Te puso a bailar con nosotros ¿Me entendés? Y meñaba Y no sé Meñaba Sí, también Hasta abajo Hasta abajo Yo no me acuerdo Esas cosas Sí, sí Y nada Y después Cuando nos vamos Yo le digo Baco, me voy Le digo Tengo tu buzo Y me dijo Llévalo, llévalo, llévalo Y pensar que a la vuelta Hacía más frío que a la salida Entonces, él me dejó ir con buzo Y él cargarse de frío a la salida En la musculosita que tenía Igual te soy sincero No me doy cuenta Si no te lo traes Tipo, dame el buzo ¿Ah, sí? Sí, sí Pero te dije el buzo Y me dijiste Llévalo, llévalo, llévalo No, no, estaba Igual apenas salgo Apenas me subo al lugar Ya me empezó a mandar WhatsApp ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérame, 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 espérame Baco, ya me fui Le dije Sí, a mí me llamó toda la madrugada Yo estaba al lado de él Cuando te llamó ¿Ah, sí? Sí, cuando le empezaste a escribir Estaba al lado tuyo Yo también estaba Estaba yo, Jan, Niki Niki, Jan, yo Y el bartender No, no, pero de 6 a 9 Me estuvo llamando Ah, pero antes te llamó Ah, bueno No, antes te escribió No, te llamó También Te había llamado Bueno, qué sé yo No me acuerdo esas cosas Bueno, y eso hizo que lo quiera Baco Nada, ese dato O sea, ya lo quería Pero era la primera vez Yo siempre Yo amo mucho a este grupo Pero siempre les critico Algo Que la verdad que Cuando salgo a bailar con ellos Digo, no salen Como yo estoy acostumbrado A salir con amigos ¿Me entendés? ¿Te acuerdas que te lo he contado? Llega, la pasate reían Y ese día La pasé muy bien Sí, fue excelente Y este sábado La vamos a pasar mejor Salgo acá Ale, Ale es mi mamá Florencia te mato Florencia te mato Ale, ¿qué Ale sos? ¿De qué me mandás? Uy, capaz por lo que dije Lo de Marculli Ah, les quería mandar Uh, ella va atrasada En el programa Este sábado Cuando llegues a esto Vas a entender Que tu hija está en algo Cuando se apague la luz No, ya le conté Este sábado Jeva, no lo sé, peta O sea, sí Pero no sé si nos vamos a cruzar Porque lo que ya saben A mi mamá no le conté Para mi mamá Yo y Flor somos novios Porque un día viene Y me puso un arma en la cabeza Y va, no un arma en la cabeza Pero me dijo Flor no puede venir más acá Si, si, diciendo así No da que venga Y sea tu amiga Y se queda a dormir acá Así que decime qué son Yo, mamá, no sé, no sé No, Franco Decime porque no viene más Ay, le amo a tu vieja Yo le digo mamá Pará ¿La puedes llamar en vivo Para preguntarle? No, no, no Quiero llamarla en vivo Gente, ¿qué quiere el chat? Llamáme a la mamá No, nadie se van a querer Bueno, yo tengo el número del padre ¿Qué hacía con el número del padre? Hoy no labura Así que lo podés llamar ¿Le contaste a tu papá? No, le conté a él Pero él más o menos Como chupa un huevo ¿Qué copado? Bueno Yo ahí estaba pidiendo Que le pase mil pesos ¿Cuándo traen a la Cristi? ¿Les gustaría que traigan Porque seguiría a comprar Pan con jamón y queso? ¿Serio? Sí, pero no tiene plata Porque mañana cobra A ver, llámala, llámala A ver, preguntarle si llamara No tengo el número Era joda, boludo Pásame Bueno, nada, eso Les quería Les quería marcar algo Pero no sé cómo marcárselo ¿Qué es esa caja? ¿Qué es esa caja? Ay, amiga Ahí está la declaración De amor de Baco hacia vos Mentira Nos cagó la sorpresa, Baco ¿Vos qué le ibas a preguntar Si querías ser del novio con la caja? No, dale, boluda ¡Boluda! Ven Hola Sí ¿Me escuchás? Sí, te escucho Hola, ¿me escuchás a mí? Contale ¿Cómo no es, Marcin? ¿Soy el mejor puto que conociste en esta vida Y que mejor te cayó? El segundo ¿Quién es el primero? Mi hijo, Victoria ¿Quién fue el primero? No, mentira Es el primero Ah, bueno, pide Sí, es mentira Él siempre viene El chamuchero tremendo También me chamucha Sí, para escuchar ¿Quién fue el primero? Mi novio No, el hijo de alguien, boludo Te jodiendo Eh, nada Te llamaba para decir que Viste que me pediste mil pesos Para acá me pediste mil pesos ¿Sándwiches de jamón y qué son? Yo no te pedí plata ¿Cómo te pedí plata? ¿Cómo te pedí plata, amigo? ¿Cómo te pedí plata, amigo? Se me tiró de este Y es un chavo lleno No quiero ¿Sabía que Baco está en exclusivo con Deshi? Ahí lo escuché ¡Ah! Es igual al hijo Ay, ¿qué le conté? Cándale Eh, papá ¿Sabías que estoy en exclusivo con Flor? Ah, Flor ¿Cómo estás, Flor? No lo sabía Porque estaba Estaba haciendo unas cosas En franca en casa Y aparte, ¿cómo lo sabría? La rema, él la rema Si, la rema Porque ¿cómo lo sabría? Aparte, digo Claro, por eso Si, si, no Si, si, no No me enteré Pero porque estoy muy ocupado Ay, bueno Bueno, solo eso Bueno, bueno Chao, papá Solo era eso ¡Chau! ¡Un beso acá del puto! Chao, abrazo Otro día hoy Dale, amigo Te espero en casa con mate ¿Te imaginas un día Que cae de abajo Y se pone el viejo tomando mate? Ya me cae la rey Sí, 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 sí ¿Va ir al cine hoy? No, no, no Bueno, chao, papá Pero Le cortó la Mentira, colgala Le quería mandar un regalito a la radio Ay, ¿nos querían mandar un regalito a la radio? Sí Paraná, 3.35 No, 3.30 3.30 3.30 Mari y Fer me mandan todo el tiempo regalos De confianza Sí, todo el tiempo de confianza Pero igual ya en 40 minutitos No, Mari y Fer es la que ganó ¿Sofía? A mí me hicieron cornuda ¿Eh? No sé, Sofía ¿Qué dijo? A mí me hicieron cornuda Sofía, ¿querés llamarnos en vivo? A mí también Sofía, poné el número de WhatsApp Que alguien escriba en el chat de YouTube el número de WhatsApp Así Sofía nos llama en vivo Te dejo este número para que lo anotes Llámame Sofía, que charlamos A ver cómo te pide el corn 1176-57-3368 Otra vez Te dejo este número para que lo anotes 1176-57-3368 Marce Me acabo de acordar una cosa No, callate ¿Con quién, chapo? No, con nadie Dale, dale Yo te conté ¿En serio? ¿En serio? Mentira, colgala Yo te conté algo ¿A mí? Sí ¿De qué? Que nadie, nadie en la vida sabe Y nunca lo conté No, pero te conté algo el sábado Es tan importante Que ni yo lo conté Ni yo ya me acuerdo ¡Ah, sí! No, no, pero en serio No, eso no Bueno, a ver No te voy a acordar Puedo decir que te comiste al bartender Ahora Me acabo de acordar Que eso no va a hacer Una cosa diferente ¿Qué vas a contar? Dale, contalo No, no No, pero me acabo de acordar algo Me acabo de acordar algo Sí, porque le puedo contar algo La Nicki en pedo Así como vos te pones bueno La Nicki en pedo Se pone esa mina de Che, escuchá Yo hoy tengo que hablar con vos Vos tenés que fijarte en esto Son la mejor persona ¿Viste? Si es así Le digo Uh, Nicki Ya está en pedo Amiga Pero yo le digo No, no, pero en pedo No, no, pero Esperá, espera Porque ahora te quiero contar algo Que no lo sabe nadie Es algo que me acompleja en esta vida Y me lo contó ¿Viste? Yo soy re cariñosa en pedo Que en realidad es chicas trans Ay, tira Ya me sorprende la voz Cuando soy puto Puedo hacer chiste con eso La gente no se ofende Si, estoy medio Medio como que no Me duele un poco la garganta Yo estoy muy mala, chicos Yo no sé que no parece Pero me sentía mala Antes de venir acá Yo estoy re on ¿Si? Si, si Igual no me encantó Hoy estás re pumpada arriba En la radio Si, si, si Vos hoy cine Yo hablé con mi estilista Gala, te mando un beso Amiga, quiero estilista ¿Le pagás o el canje? ¿Puedes ser mi estilista? Ah, pero no tengo ropa Es mi amiga Claro Eh ¿A qué hora nos vamos hoy? 9.40 o 9.45 Che, ¿qué vamos a comer? Ah, eso Yo quiero comer, boludo Porque si me agarra Una película de miedo Y sin comer Yo me desmayo ahí Bueno, estoy hablando con Gala Y me dijo ¡Pochoclo! Pará Tacos Gala me dijo Que Ella Le contaron Que era bastante fuerte La película Y Yo me largo a llorar Si es muy fuerte Ah, es que Las de Saga Amiga, todo bien Pero lloraste con la de Disney La que el agua apaga el fuego No va a llorar con esta Yo la vi Estaba re buena ¿Lloraste? No, no lloré Pero porque yo la había visto Por TikTok Por partes Pero la vi con mi hermanito Y mi hermanito me decía Poné la película de agua y fuego Ay, ¿por qué recheto le salió? No, no es así Porque va así La otra vez cuando vino a Flor Le dice ¡Hola, Flor! Le dice ¿O no? Sí Está Gian en la puerta Ah Yo le voy a abrir En vivo Lleva una cámara ¿Se puede? No, te imaginas Sería buenísimo Tipo, yo el próximo Iván También quiero Le pedía Todo Lo que tiene Las desagües Que son muy sangrientas Yo no vi ninguna Hacen sufrir a la gente No vi ninguna Es como los Skype room Pero con muerte Muerte o bala Digo Como dice ella Fidelidad o bala ¿Cómo es? Monogami o bala Monogami o bala Bueno A mí me da mucho miedo En serio Yo le quiero contar Públicamente Me da mucho miedo Las películas de terror En serio Mucho Yo me traumé A los cuatro años Con Chucky Y después no puedo dormir Me dan ganas De llorar Entonces me agarra Como en el corazón Así Entonces trato de no mirarla ¿Cómo te agarra En el corazón? Así como ASMR A mí Ay ¿Se escuchó? Sí Ay Qué olor a saliva Tiene Hola, chicos Ese es tuyo Ya no le podés Echar la culpa a nadie Amiga Porque lo usabas vos sola No hay nadie más ASMR Es el tuyo ya Yo siempre estoy lejos Y no escupo Che, igual tiene un olor a la mierda Ese sí lo usan todos Pero este es mío Ese de ella Y ese de Gaco O sea, son nuestros olores El mío no tiene tanto olor a la mierda ¿Te animás a olerlo? ¿Somos tan amigos? Dale Yo vuelo Tú y yo vuelo el mío Dale Olélo Y sé sincera No me hagas sentir mal Uy, amigo No, no No, zafa ¿O no? Pero no es el mío Es del pueblo Gente, miren que un vino Mi novio ¿Qué hora es? Hola, Yancito Ey, me encanta esa cámara Que tome todo Hola, Yancito ¿Todo bien? Bueno Entonces eso Solo por ese fin de semana Te amo más Ya antes te amaba Niki Ese fin de semana También me contaste algo muy grave En tu vida Personal Que no lo puedo contar Quedate tranquila Yo jamás le diría a la gente Que vos estás en bancarrota Jamás se lo diría a la gente Que estás a punto de vivir en la calle Y Flor Greco Te felicito por tu vínculo cerrado ¿Es cerrado? No era cerrada la palabra ¿Cuál era? Exclusivo 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 Y tipo Le podemos dar un pase a uno ¿Al compase? No, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Ay, Dios! Lo felicito Lo felicito Me encantó Las miras entran fríos Hombre, pa Ah, Jan Te enterás de noticias Que lo mire en TikTok Ábrela Ya en el pendejo ¿Cómo sabe Nasa Maidana que está ahí? Chicos, qué lindo que está el Nasa Seca, se la dejamos ¿Votamos? ¿Votamos quién se la deja seca? El Nasa es como rechilo, ¿viste? Pará, gato Sí, pará, galá, gato Sí, está bien, ese modo Che, pará Yo tengo una propuesta Cuando vayamos al cine Podemos pasar por el McDonald's Y comprar nada Es que no llegamos con el tiempo Sí, llegamos Sí, salimos Yo tengo una lija Igual por tu culpa ¿Puedo contar lo caprichoso que sos? A ver, sí, contá Hoy se lo dije No, no, como lo amo También quiero que sepas Es muy caprichoso Nicole Sabatino Todos tenemos un grupo de WhatsApp Incluso en el que está Jancito A ver, por favor Un poquito más a mi derecha Porque después la gente me reclama Que te tapo Un poquito más Sí, ahí mostaza A dos cuadras Ahí, ahí Si querés No, a nadie Porque después viste que ahora Te señalan en los Reels Te etiquetan Te enteraste que la chica que ganó Sí, sí Te enteraste que la chica que ganó En la merienda Quiere que vos vengas O sea Ya siento que esto se nos está descontrolando Es crack Es crack Bueno, quiero contarles lo caprichoso que es Baco Porque en realidad es alguien que amo un montón Pero él estaba decidido el día de ayer Cuando todos estábamos hablando en el grupo De ir a ver Porque Jancito dijo Quiero ir a ver Swap El miércoles porque el martes veo No, al revés El martes porque el 1 veo a papá Vamos todos Vamos todos, vamos todos ¿Qué pasa? Todo eso Baco pone Yo voy hoy ¿Vienen ahora o no van? Claro Digo, no, no, Baco Vamos todos No, te dale Jancito puede No, yo voy hoy Yo voy hoy Yo voy hoy Llego a mi casa Y estaba Baco en la puerta de mi casa así Con Florencia Greco Te vine a buscar para ir al cine No, 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 amigo Le digo, voy mañana Voy mañana Agárralo Claro, sí, sí Voy mañana Voy mañana Voy mañana Le dije, aparte vaya Salgan ustedes dos solitos Qué sé yo Que esto, que lo otro Ahí Florencia yo me doy cuenta Cuando ella me quiere contar algo Porque agarra y dice ¿Le puedo contar? ¿Le puedo contar? ¿Le puedo contar? Y el otro ¿Qué? 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 No sabe qué por la duda ¿Viste? Y bueno, me contaron lo de la exclusividad O sea, yo tuve la exclusividad de la exclusividad Ah, por eso yo pregunté en el grupo Me perdí capítulos Y nadie me quiso contestar Claro Y bueno Y a todo esto resulta que al final Baco cayó en la cuenta Y dijo, no voy a ver la película La voy a ver con los pies Entonces, el día de hoy Ya todos estábamos de acuerdo Que como estábamos acá Nos queda muy cerca Ir a ver la película Recoleta Y Nicole Sabatino Decide contratar canje con mostaza Me habló justo Y dije, yo voy a ser buena Voy a decirle a todos mis amigos Creadores de contenido Y la chica me dijo God, hay un nuevo lugar Justo ahí cerca de tu radio Buenísimo Buenísimo 10 y 20 estamos ahí Nicole No, habla en el grupo Gente, consigo mostaza Como el único que le doy pelota Era yo Le dije a mí A mí me consiguió mostaza Me pregunta dónde Nadie respondió Entonces dije Cerca de la radio El más cerca de la radio Listo 10 y 20 Todo esto cada uno en la suya ¿No? ¿Qué película vamos a ver? ¿Dónde? Y ahí va con nuevo Si no Yo voy a Caballito Solo Ustedes Vayan a Recoleta Así que no Igual llegamos al mostaza Salimos 9 y 40 Si la película es 10 y 20 Y yo soy de lo que le gusta en la cola 40 minutos Aparte son 10 minutos ¿Cómo? Que me gusta la cola a mí ¿La cola? De la peli Aparte igual llegábamos Pero Bueno Yo a lo mejor Porque Ah no Sigo contando Los amo Vamos a los mostaza Si, si Mostaza Los amamos Sigo contando ¿Ok? Bueno Entonces Yancito Que yo No Yancito no Ay que un quilombo de chongo Tengo Que Baco dice Que yo voy a A mí no me saquen Porque yo voy a ir solo Con Flor Ya la encanutó a Florencia ¿Viste? Florencia ya no sabía Soy como Yann Yann con May Que Yann Todo el tipo le dice No May Uy no ¿Se dice enojado? Un poco Ahora nos va a contar por qué Si querés contar ¿Y por qué me abandonaron todo Si yo no estaba sin batería? Yo no estaba Esa se compungió igual Porque aparte yo me iba sola Porque no me encontraba Para mi casa Entonces yo me fui para allá Y ellos se quisieron meter en mi Uber Yo dije Pero Baco No, no Yo le mando un audio Nos subimos a Lubri ¿Para qué me mando un audio? Pero no tiene batería No, vos déjalo Déjalo tranquilo Bueno Se va a enojar Ah No, olvidate Esa fue una Que no se la voy a perdonar O sea no se la voy a perdonar Pero cuando me quiera pedir Eh vato Tienes 3 mil pesos 2 mil pesos Para prestar No No tengo Bueno Y entonces Hoy cuando ya estamos sacando la entrada Baco pone Claro ¿Qué hicimos? Decidimos cumplirle el capricho a Baco En vez de ir al Al de Recoleta Mall Que era el que quería el Pendex Presta atención al programa A la puta que te parió Sí Le queda recerca Claro boludo Dame Para eso te tapo Hijo de puta No Digo que el cine Le queda recerca a él Bueno Y a nosotros también Porque estamos acá No boludo Y después el viaje de vuelta Vota caballito Vota caballito Y después el viaje de vuelta Igual si vos no tenés nunca Donde dormir Sabés que podés dormir En casa No todo es sexual Amigo Te estoy metiendo Bueno Y entonces Decidimos todos Cambiar nuestros planes Para ir al lugar Del que Baco y Deji querían Porque ahora que son exclusivos Solo hacen cosas juntos No hay que insoportar Y Baco Cuando ya estamos sacando la entrada Todo Baco pone No me saquen a mi Porque yo Voy al de caballito Yo le digo Baco sos tremendo pelotudo Estamos sacando todos Para el de caballito Yo no leo grupo Yo no leo grupo Porque me da paja No leo grupo Nuestro amigo Santi Sacó 70 entradas Y de la nada Yo lo voy a leer Porque me pareció Estupendo Estoy ofendida Porque él tiene Nuestro grupo silenciado Pero hay el grupo que no ¿Entendés? ¿Quién? Vos Ah, sí A mí no me puede tener silenciado Porque yo soy el único Hijo de puta que te atiende Cada 7 de la mañana Te atiendo Ayer caíste del recital Este de mierda Que te dejaron Que les mandamos un beso A toda la gente Que los llegó a este recital Silenciado vos Porque antes éramos amigas Esto A ver Santi sacó Para todos Para compañía también Que acá no lo conocemos Y de la nada Yo sí lo conozco Yo sí Ya vino una vez acá ¿Sí? Sí, vino acá Vino con la novia No, échalo Si tiene novia no nos gusta ¡Fuera! De la nada Una rubia ¿Te acuerdan que se parecía Taurosi le decían? No, no, no No, amigo Era otro programa No, no Bueno, bueno Sí, había venido Sacó Todos le pasamos la plata Santi de la nada Mariano Sacá ya el reel Perdón, Mariano Tenemos que aprovechar el reel Mariano El CM que está ahí Sacame ya el reel Donde dicen que están exclusivos Porque ahora o nunca Antes que lo saquen ellos Somos boludos Lo tendrán Sí, sí Lo hubieran hecho ustedes Los cagué Bueno, y de la nada Baco dice No me saquen No voy a ir al de retiro Que no sé por qué retiro Porque a él le gusta Desprestigiar Recoleta como retiro Le gusta Yo ya me saqué Para caballito Y yo ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? Leé Con mi fusibilidad Estúpido Estamos sacando todos Para caballito A la salida de la radio Ok Yo me voy a sacar Para mí para Flor ¿Quién más viene? ¡Sos jodas! Ya sacamos Vos sos pelotudo ¿No? ¿A qué hora? ¿O no estabas leyendo? ¿A qué hora? Le dicen Y desaparece No contesto más nada Igual sabés qué Si hubiéramos ido Todo el Recoleta Hubieras terminado viniendo No Doy la vida No, da la vida Que no, te lo juro Por mi vida Que no iba a ir Che, me quedan bien Dos chongos al costado Yo lo iba a sacar ¿Sabés qué era lo que iba a sacar? Le voy a sacar a las cinco Le voy a decir Flor, vamos a caballito Y después tipo Me voy a tomar el ocho Para mi casa Si hubiera el de Recoleta Tenía que tomar Dos colectivos Después otro colectivo Para llegar a mi casa No, es un rebondi Tenía que hacer Bien que para cojete La que te cogiste El fin de Era chiste Era chiste No tan chiste No, no, juro que era chiste ¿Dónde vamos ahora? A Riti, ¿no? ¿Eh? ¿A dónde vamos? A caballito A caballito ¿Y cómo vamos? En el subte, amiga Como pude que soba Al lado del cine de Mars Hay un McDonald's Tipo al frente Amamos mostaza ¡Mostaza! 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 Gracias por sus hamburguesas Al lado del mar Ahí a la vuelta Hay mostaza Claro, al lado del mostaza Hay un gozo Y las ganas son riquísimas Ahí vamos Vamos a ese Al mostaza Pero entonces Pero tenemos que cortar El 40 Che, voy a hacer pis Ya lo sabíamos Igual Ibi Le dije Ibi, mirá que voy a cortar El programa Y él me dijo Vos haces lo que quieras Vos sos el dueño No, mentira Digo, hagan lo que ustedes quieran Dale, Chancito Dale, Chancito Sentate, sentate, amigo Che, amigo A la gente le encantó Tu participación en el programa Está medio callado Está medio callado No, qué pesado Que sos con el salir rematado Vení Hoy tuvimos una reunión de producción Y te nombramos un montón de veces Wendy ¿Cuántas veces nombré? Ay, chicos Parece que entra la viuda negra Y me da miedo ¿Cuántas veces nombramos La reunión de producción A Chancito hoy? Dejá de gotear Sí, porque la otra vez Habías venido con olor a culo Igual el olor a culo A mí un poco me gusta El olor a bulto El olor a bulto El bulto ese de gimnasio Lo comparto Con todas las cosas Basta, deja de tirarte abajo Les puedo contar Les puedo contar Paco Roca es el ídolo Nah A mí me gusta más el ídolo Claro Para sos Bueno, para Escuchame Te iba a contar otra cosa Y me olvidé, pelotudo Ay, me hizo confundir Con el Facu Roca Me acordé de los abdominales Y los bíceps Y me perdí, boluda ¿Qué te iba a decir? Que me nombraron en una reunión Te nombramos Hablame un poquito más cerca todavía Igual te faltan un par de cosas Que aprender Si querés agarrarlo con la mano Sí, te nombramos En una reunión de producción Por lo que se viene Que ya ustedes ya saben Estamos muy pronto A que se venda algo Y te nombramos bastante En una reunión de producción hoy Porque sentíamos Que era parte fundamental De un grupo Quizás sin tener Tanto O tan explotado En seguidores Hablá luego Con mi manager Marcelo Obrich Ah, muy bien Muy bien La otra vez le escribieron ¿Para qué mierda te escribieron? No sé Con un cosa de Como de No sé Ponían pibes Facheros Ahí en publicaciones Y me escribieron Como para ponerme Una agencia Para representar México Sí, eso, eso Y les dije Hablá con Marcelo Obrich Y el puto Era un puto Yo te dije ¿Por qué querés Hablá con Marcelo Obrich? Si le mete Se re pega Metí, metí Metí uno Dos TikTok virales seguidos Metiste, papi Mentira, mentira De fotos Mentira Subió más TikTok Pero se le pegarían Los bajos No, subí tres No, cuatro Uno lo archivé ¿Uno lo archivaste? Hijo de puta Bueno, igual está recién arrancando Igual ya le dije Que he cansado de la foto Quédate, quédate, quédate Hace lupa la Niki Vení, Niki Niki, me pasa mi celu, por favor Bueno, en fin, eso Te nombramos mucho Ah, esto le quería contar Una intimidad Que no sé si la conté ¿Ustedes saben que antes De subir un TikTok Cuando él está en dudas Me lo manda Para ver cómo salió? Ah, sí, siempre ¿Sabías? ¿Eh? ¿Vos tenés esa amistad con él? No, también A mí me manda fotos de Instagram Salifachero A vos A mí esa no ¿Por qué a mí esa no? Y porque Yo tengo otra visualización Un ojo femenino Claro Y casi lo mismo Yo no le mando a nadie Yo me mando a mí mismo Estoy facheros Y compas Claro, claro Va a costarse la pegando El cantante, amigo Mami casi canta Tengo miles de videos De él que va bancando Yo estoy ofendida, Jan Traigan solteros para amarse Me encanta Solana, vos Tenés que ser mi amiga Bueno, Jancito Te agradezco que vuelva La conductora Invitada especial Muchas gracias Después te pago allá En el baño Con ustedes tenemos La nueva actriz De OnlyFans Del público infantil A las redes sociales A la plataforma azul El contenido filtrado De la Nicole Sabatino En TikTok Que se lo bajaron Por contenido sexual ¿Te lo bajaron? Le pusieron una sanción No aparece Si no inicias sección A ver Igual viene ahí Que TikTok se actualizó Y ahora no te lo borra No, no Ah, eso está bueno Sí, pero tampoco Te lo muestra Y sí, boludo ¿Qué sentido tiene? Pero ¿cómo a la Nicky Pichuchi Le van a poner contenido sexual? Es un montón Están atrevidas Mirá lo que dice el título Dice video Video prohibido de Nicky Sí El título de la lupa Ahí está Ponéme otra vez Ponéme otra vez Jancito, mirá esto No, no Por eso Vení, vení Dale Ya fue Voy a hacerlo En el chat Sandra Gabriela Latesa Dice Yo también estoy en el chat De Marculli Amamos Ella va por Minuto 15 del programa Amiga Cuando llegue a este Quiero que ya sepa Que estamos viendo la película Nosotros Pero te amamos Gracias por consumirnos Y mirarnos completo La amo, la amo Es la gente que vuelve Para atrás Para ver Porque sabías, ¿no? Aunque estemos en vivo Vos podés volver para atrás Para ver desde el inicio Claro Entonces, claro Ella va por La gente va cayendo Nos pasa, nos pasa a veces Así que Sandra Gabriela Latesa Cuando llegue acá Quiero que sepa Ya estoy en casa comiendo O viendo la película Con los chicos Pero te amamos ¿Sí? No lo he ido Escuchame Flor Vos no pensás hacer ese video, ¿no? No lo vas a hacer Sí, lo voy a hacer No, no, no No, no, no No, no, no Pará Ahora se van todos al baño Yo también te voy a ir al baño Igual yo no Yo no lo hice tan prohibido Viste que algunas minas Medio como que se Sí, mi idea es más así ¿Qué más? ¿Más pervertida? Sí, un poco Yo creo que tendrían que hacer El mentira colgada ¡Ay, Dios! ¿Qué pasajero que sea? ¡Ay, sí! ¿Qué es eso? Ey, boluda Es un mentira colgada Y se baja de pantalón Es un mentirito Que empodera A las chicas Ese juega mucho Pero si haces ese Ya no te vas a cafecito Te vas Te vas por otras ramas Te estás metiendo en el mercado negro Sí, sí, sí No, bueno Ahí no te lo ocultan Directamente te bajas la cuenta Hubo uno que era Mentira colgada Sí Bueno Y tipo Esto se ponía No La que tiene tanga azul Esa tiene buen horto Yo no Yo no Pero lo hacían las minas Se sacaban el pantalón Sí, mentira Colgala Se bajaban No muestre nada No, pero lo no Acaba debole a ella Pero Ah, mirá como lo tiene a mano Lo tiene a mano No, lo odio Voy a poner mentira colgada Bueno, cerró la orden Vamos a empezar a hablar de pajería Amo que esté mi video de fondo Que sexy Gracias, chicos Consiguiéndole chongos a Niki Basta, por favor Dame Pero mostrame Este no era Y después vamos a hablar Quiero grabar este, a ver No, eh, eh No, eh Quiero ver, quiero ver 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 No Para la aceleración era Para la aceleración era Para la aceleración era Para la aceleración era Mentira colgada Es la primera vez que salgo Al baño Al público Nunca en vivo salí Y quiero decirles que Se nos reescucha O sea, cuando hay gente allá Me ven, escuchame Gritándome Concha, pija, teta, culo Digo, y ahora Qué raro que vos digas eso Qué raro, sí Pero, ¿saben qué? También lo más loco de todo esto Que me acordé que tengo La remera manchada con café Por culpa de Santi Genoni ¿Les conté lo que pasó? Ah, no terminaste de contar eso No, no Pero estaban en una ¿Qué hablaban? No, está mostrando Mentira, colgada Ah, de muestra de culo Sí Ah Sí, re Es en mi TikTok se había regado Ver A ver A ver, ¿qué le decís este? Me gusta mucho este uso No, no es este Sandra dice Me pongo contenta Porque Baco le haya Puesto con Deji Exclusiva Sandra va por ahí Muy bien Gracias Sandra Gracias Sandra ¡Ay, me amo! Mario nos mandó algo, amigo ¿En serio? Sí Bueno, eso les iba a contar Escuchen, la otra vez estaba en vivo En la veterinaria Lo cual agarré y salí sin plata No solo sin plata Sino que también estoy muy compugido Y ando medio estresado Y decidí prender un vivo En este vivo dije Che, que van a tomar café Pero qué caro que está el café al lado A todos esos Santi Genoni Todo el mundo Yo me metí a hacer live Cada vez que yo me meto en un live Me tenés que recibir bien No, hola Nicole Sí, a mí ni me saluda ¿Pero ustedes me saludan? Sí Sí ¿Ah, sí? Hola Pipi Hola Pipi Hola Nicole No ¿Y qué querés que te diga? Hola Niki ¿Cómo siempre me haces? Dale, contale al café No me di cuenta Bueno A Yancito Hoy hacen live Yan preguntan en el chat ¡Chicos! Hoy no va a perder Bueno, no encontré Bueno, algo, algo No lo encontré Ya fue Va, conseguís por ahí Sí, saluda a Bicho Que te cerca tanto Hola Bicho El lado oscuro de TikTok Bueno Sigo contando Quería tomar un café Y no tuve la mejor idea Decirlo en un vivo Que quería tomar un café Santi Genoni me dice Amigo, te está llegando algo Llega un rapi Y literalmente me mandó un café Pero no un café para tomar Un café para hacer Me mandó la leche Y me mandó el café en polvo En la veterinaria Que no tengo ninguna pava eléctrica Gracioso ¿Leche en polvo? No, leche, leche Ah Y café en polvo ¿Tenés? ¿Que sea taza? No tengo nada en la veterinaria No estoy, o sea Imagínate que la vez Te voy a mandar un café No, pará Bueno, yo también Pero viste Santi Genoni Él es un joven En un cuerpo viejo Sí, es un señor Emma, imagínate Que la vez que fueron A comer a casa ¿En qué tomábamos? En los medidores En los vasos medidores De la comida Pero antes de abrir Antes de abrir Olvídate Le agarró un cariño a Santi Sí, lo queremos Sí, lo queremos Entonces me mandó un café Y un... ¿Cómo se llama? Me mandó un café Y una leche Todo esto nos cagamos De la risa Y claro Y ahí todo el mundo Como dije en la dirección Me empezó a mandar café Santi Genoni Me mandó un alfajor Me mandó un café Dos medialunas Mari me mandó un café Una medialuna La Fran me mandó Un café Y un alfajor Y Diego Me mandó un café Con un café Entonces tenía cuatro cafés ¿Qué hiciste con todos esos cafés? Me tomé los cuatro Porque me sentía muy mal Digo, o sea No puedo tomar el de Mari Sí Ponerle el de Fran No ¿Están ricos todos? Todos, todos muy ricos Encima todos eran de diferente lugar La tienda del café De De Se mató el estómago En todo eso Uy, amiga Hasta ahora me tiene unos pedos Con olor al café Así que eso Me encanta Y si ustedes piden cosas La gente le manda a su casa Pero a veces te mandan en exceso Ni en pedo Yo no voy a dar mi dirección Yo tampoco Bueno, lo mandan en todo a mí Lo que quieran mandar la vaca Me la mandan a mí Lo que quieran mandar la Niki Me la mandan a mí Después vemos si se los doy Hoy no voy a poder ganar De nada, Marce Yo me compungí ¿Por qué algo acá? Ya mirá la palabra compungir Sí, es mía El otro día estaba con unas amigas Les dije Ay, estoy recompungida Y ellos tipo ¿Qué? Tipo, no Hay gente que no la entiende ¿Pero la explicaste? No, no Igual es que no se lo ha explicado Es que no sabemos Mostra el video Mostra el video Ah, el video Hola, disculpa Esto significa compungir Esto significa ¿Vos sabés lo que significa compungir? Pero podés tipo Si yo te digo Ay, estoy recompungido Ay, estoy recompungida O tipo Pero parece que lo dice puta Pero no de todo lo que pasa Vale, pelotudo Estoy recompungida Ay, estoy recompungida Bueno, pero porque estoy Estoy malito Estoy malito Estresada Cansada Compungida Enojada Triste ¿De dónde te salió? ¿Sabés que no sé? O sea, existe esa palabra Pero yo estaba de vacaciones Con mi amiga Y lo dije tipo así Me salió O sea, existía Ah, existe la palabra Existe la palabra Sí, obvio Pero yo la volví a renacer Tipo, nadie la usa A ver, compungir Sí, me gusta la palabra Compungir Que es mía Porque yo la traje Persona que siente pena Por algo que ha hecho mal Paco Gente, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me pueden mandar un audio Diciendo lo que quieran? Va a salir sin filtro Lo que quieran Directamente así como te llegan Wendy Los mandás Dale, pregunta Sin filtro Sin filtro Lo que quieran Al número que es No me lo acuerdo 11 ¿Cómo es la gente del chat? Te dejo este número Para que lo anotes 11 76 57 33 68 Me siento ignorada No, Albaca ¿Por qué no ves mis comentarios, Marce? Es que no leemos los chats En realidad Yo, por ejemplo Veo que vos estás escribiendo en Twitch Y yo estoy leyendo el de YouTube Yo leo el de YouTube Baco es el que lee de Twitch Pero te amo Te amo Y si no me ponen el chat acá Albaca Te amo Si no me ponen el chat acá Ahí está más difícil Escuchen, quiero que me manden audio Sin filtros Literal Pueden mandar lo que quieran Preguntarnos lo que quieran En el numerito Que no me lo acuerdo como es Pero Ivy lo puso cada 5 segundos ¿Ustedes? Este es el número Te dejo este número Para que lo anotes 11 76 57 33 68 68 Ni uno 11 76 57 33 68 No, lo está confundiendo Te dejo este número Para que lo anotes 11 76 57 33 68 Hola Violeta Ahí va, me la prendí 11 76 76 57 33 68 Ah, ok Lautaro Rossi se comió una en el VIP de la Breche ¿Sí? Sí ¿Quién? Pero ¿saben qué es lo más loco? Ay, sí, la rubia Sí A Lauti le gustaron todas en el VIP de la Breche Él flasheó que Julita Poggio lo miraba Ay, sí Sí, yo lo amo Pero hasta yo flashe que me miraba Yo le digo que sí igual Sí Sí, te miró Sí Después estaba la hija de Ricardo Ford Que... Ah, eso también me dijo Me está mirando Marta Ford dice que lo estaba mirando Yo le dije, es por ahí Amiga, me parece divino Primo, agarramos viaje Vamos Y nos casamos con la Marta Ford Pero se terminó comiendo otra Que no era ni Marta Ford Ni la Juli Poggio, ¿viste? Pero cuando te viene la otra No voy a quemarla Vienen dos Como a encararlo Porque ya está en esa situación Y él dijo Ay, ¿cuál de las dos? Son las dos parecidas, dijo Igual es que eran parecidas ¿A quién, a quién, a quién? Estoy contando la noche de Lauti y Rocia La que se comía Esta No sé qué se ríe tanto Ah, y después también de todo esto Ah, y esto acá lo voy a quemar No, se va a enojar Si lo digo, esto no lo digo ¿Qué? Flashoque otra que conocemos También le tiró a onda ¿Viste que él cree que todas las miran a Lauti? ¿Quién? Lauti para mí necesita lentes míos No, boludo, pero el chabón está loco Dice, ella es mía, eh Ella es mía, no la miren Son todas de él Todas de él Todas, boludo Entró y se fue solo a hacer un paneo Una radiografía de lo que era el escenario Ayer estábamos en Discord Empieza a seguir una mina Y ve que Pablo también la sigue Que es otro TikTok En una de mis 7 ¿No lo acordó, ves? Dice, Pablo ¿Por qué la haces? ¿Vos te está hablando? Mirá que esta es mía, eh Pero hace tres segundos dijiste que la otra era tuya O sea, no pueden ser todas tuyas ¿Cómo hacemos? Es muy gato Mi mamá Esa es mi mamá De acá la escuché De acá la escuché Y acabo de escuchar a mi papá en vivo Mi mamá, mi papá Uy, se repudrió No, no ¿Qué pasa su relación? No, no tienen ninguna relación Cero contacto Cero contacto ¿Sabés qué quería hacer? Un día Me dan a cagar a piñas Literalmente me dan a cagar a piñas Pero quiero un día agarrar Llamar a mi mamá Llamar a mi papá Y ponerlos así los dos juntos A ver qué dicen Literalmente No se hablan hace un montón Y se odian los dos Tipo, mutuamente Audios Audios No, yo lo voy a hacer en Twitch Hola chicos, ¿cómo están? Che, Marce, estás muy lindo, boludo No te estoy chamullando Fuera de juego, amigo Te digo Te lo digo, posta ¿Sabés quién es este? Uno que una vez me chapé No sé si es que estás haciendo gim o algo Joaquín Ahora lo volvé a poner Este es el que primero Una vez me lo chamullé A la salida de un boliche La gente vino a pedirme fotos Este me preguntó ¿Por qué me pedía fotos? Creo que era así Emma, confirmame Este es el astrolo ¡Ah, el astrolo! Y me lo chapé en la calle Lo amo La mano se puso un poco intensa Él me hizo ¡No! Sí, te lo juro, amiga ¿El astrolo? Pero después no Después hablamos, amiga Así es como el micrófono Ah, yo le dije a Joaquín Amiga es así como el micrófono Emanuel Te amo, Emanuel No estoy siendo exagerada, es real Pero es mucho No, amiga, es un montón Pero no hice nada yo con él Siempre hablamos porque vivía muy lejos para verlo Pero cuando nos vimos No, un besito no era nada Pero cuando nos vimos no pasó nada Y ahora me dice amigo Así que ya me mandó la friendzone Pero te amamos, Emma Te amo, te amo, te amo Pero estás como Estás como más lindo, bolá A vos te dicen Nada, te mando un beso Ah, dale, te mando un beso, amor Es que estoy un poco despeinado nada más Dale Te guardaste el Lope, por eso Sigamos Hola chicos, un saludo a todos Y felicidades a los nuevos exclusivos del grupo A Flor y a Baco Baco portarse bien ahora Y... Qué bien que contaron eso Bueno, buen día expusieron hoy Hoy nos radian Es el día del novio Que se regala una rosa azul Al novio Que le tenés que regalar una rosa azul Cuando le querés pedir de novio No existen Pero vos comprás una blanca Y hay arosoles Gracias ¿Cómo se llamaba? No dijo Bueno, gracias Pero él nos ve siempre Porque él es el que manda los audios lentos ¿Te acuerdas que ya hemos escuchado audios de él? Creo que es Luis Decime si estoy confundido ¿Eras Luis? Decime Bueno, en fin Manden sus audios sin filtros Tenemos audio Diciendo lo que quieran No, mentira Los querés enreír un rato O molestar un rato Espero que disfruten lo que les mandé No sé si va a llegar antes o después de que ustedes se vayan Espero que llegue antes Porque por lo que vi Va a llegar antes Pero Y nada Es para ustedes Para decirles que los quiero mucho Y los amo Y gracias por hacerme la tarde siempre ¡No! Pausa Poneme el chat otra vez Por favor, Ibi Chicos, esto se nos está yendo de control Un saludo Un saludo Un saludo, Jancito, please La petiza XD Esto está fuera de control Gracias, Marifer Gracias Un saludo para la petiza Pero no te ve, pelotudo ¡Ah! ¡Eh! Un saludo, petiza Te quiero mucho ¿No son todas para mí? No No Sí, son todas para mí Chicos Siento que 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 hacer los famosos Jancitos Se nos va a ir de la mano Lo siento Gracias, Marifer Te amamos Hasta ahora mi favorita Gracias, Marifer Nunca en la vida me regalaban un Dos Corazones Vamos a leerlo ¡Ah! Vamos a leer lo que dice ¿Qué? Ah, vale Uy, chicos Yo soy dislexico Quiero contarlo después Espera, vení acá Jancito lo va a pelear por mi Que yo soy chica Desde ¿A vos? Dale Desde el azul de tu pelo El agua de tus cabellos Derrama sobre tu pecho Gotas de mi desvelto Desvuelto Qué linda brilla la luna En su luz hay alegría Es que ha visto muy juntitas A tu sombra con la mía ¡Ah! Estaba entré acá atrás la sombra Estaba entré acá atrás A él mía dice Amando de esta manera Una cosa habré de lograr La moza a quien yo quiera Jamás me pueda olvidar Y si no le dejaste propina, puta Un ángel Un ángel se me ha perdido Dijo San Pedro apenado Y no sabe que es ángel Yo lo tengo a mi lado Ah, amigo Enfrente, enfrente Otra vez Léelo otra vez Pero enfrente Enfrente, enfrente Un ángel se me ha perdido Dijo San Pedro apenado Y no sabe que es ángel Y no sabe que ese ángel Yo lo tengo a mi lado No, enfrente Otra vez, vaco Vos podés, vamos ¡Ay, me enamoré! Vamos, otra vez, otra vez Un ángel se me ha perdido Dijo San Pedro apenado Y no sabe que ese ángel Ya lo tengo a mi lado Ah, qué pelotudo ¡Enfrente! Que no rima No importa Bueno Otra vez No voy a leer, hermano Un ángel se me ha perdido Dijo San Pedro Que está pendiente Y no sabe que ese ángel Yo lo tengo a mi lado Yo lo tengo al frente ¡Ay, está casi ha llegado! Otra vez Un poder ¡Vam! Un ángel se me ha perdido Dijo San Pedro Pendiente Y no sabe que ese ángel Yo lo tengo enfrente ¡Ah! ¡No, que se impida! No, porque yo lo cambié, boludo Lo cambió ¿A mí eso no me gusta? O tal vez lo tengo al lado Sigamos con agudios ¿Eh? ¿Eh? ¿Masón? ¿Y el de mi mamá diciendo que me amaba? ¿Por qué no lo reproduciste? No reproducen el de mi mamá ¿Tiene menta esto? No sé, pero tiene como... ¡Banana! La gente se ríe ¡Banana! Bueno, quedan últimos dos minutos Así que dale Escuchá, yo quiero contar algo Le llegó el primer canje a mi hermanito Te amo, hijo Mi mamá no usa la... Te amo, hijo No, ella no dice te amo, hijo Te amo, hijo Gracias, ma Te amo, hijo Gracias, ma Te amo, hijo Gracias, ma Para Jan también es el chocolate Alguien... Uh... Uh... Tomá, tomá Yo tengo la mitad Tomá, chancito Tomá, querés? No, querés No, querés No, querés Vos, dice Vení Jan, ¿puedes? Te ponés acá Porque después los cortes De la edición Me quedan mal La concha Tu madre tenía que andar señalando Con una flecha Dale, gracias Ah, pón la jamón, pón la jamón Eh, nada Me llegó el primer canje De comida Porque necesitaban un nenito Un chiquichillo Para presentar La nueva hamburguesa de Messi Que va a ser para los chicos Entonces Vamos a llevarlos A Han Rock Vamos a llevarlo a Raminito Ya fuiste a Han Rock Y no habían presentado Ya la hamburguesa de Messi Sí, pero ahora Amigos, dejen de robar O sea, pasó Ahora vamos a Yota Ahora es de Messi Pero Kid Ok, y tenés que llevarlo a Raminito Primer chivo de Raminito Chivo o primer chivo Raminito facturado No, chivo Chivo Chivo, está bien Igual, por algo se empieza ¿Qué quiere facturar el pendejo ya? Bueno, y vos decís que tú Pará Yo No lo escucho ¿Ustedes? No No, no se lo escucho La otra estuvo una charla con mi mamá Que iba a hacer la propaganda Que yo con mi hermanito Me empezó a decir Bueno Tenés que dar 100% Pará Se quiere cotizar la hija Che, ¿podés contar lo de los nuggets? ¿O no podés? No, no, no ¿Lo alargaste al final del video? No lo vi Ah, bueno, después lo cuento Ya está Muy bien, muy bien ¿Pero lo vas a alargar? ¿Lo vas a sacar? Ay, tengo que subir el craco Gracias por hacerme acordar Bueno En fin Ah ¿Vos sabés al final Si a mí me cancelaron por contenido la promo? No, no, no te vi idea ¿No te dijeron el cual? A mí ya me dijeron fecha, todo Ya está Sí, creo que me cancelaron por puto No ¿Por qué no te vas a preguntar? No, no lo voy a escribir ni en pedo A ver si se lo cancela de puto A mí para mí me canceló Mistral Porque le volví a hablar y no me dijeron No, no, Mistral no le habla a nadie Y mirá que soy el que lo organiza casi No, no, tranqui Mistral te va a llevar Bueno, lo vas a hacer Lo vas a hacer Porque lo vas a tener a ser en chipeo con él No ¿Qué? No lo vamos a hacer porque llegamos tarde las campañas Ya cerró Ya cerró ¿Quién? Ah, vos no podés hacerlo ahora Porque cerraste con la nueva agencia Ya cerró No, no es por eso Ya cerró la campaña de Mistral Como que no pudo meternos ahí adentro Porque ya cerró Ah, bueno ¿Cómo estaba yo? Porque me dijo ¿Quién? La chica, la ro ¿Cuándo? Ayer Porque a mí me Yo estaba Hablando con Latin Desde la agencia Desde el mail Pero me dijo Mirá, disculpame Pero ya Tiene el tiempo Como que ¿Y capaz porque no te tenía que meter? No Porque mandaron tarde Respondieron tarde ¿Quién? Si mandamos Respondimos al toque No, no Habla de ella Yo sé lo que te digo Para mí Para mí sí, sí Para mí sí Para mí sí Lo va a hacer ella Pero ya terminó Tipo ya Yo no te quiero decir nada Pero para mí Ella me escribió Dos días después ¿Viste que te escribí? Ella me dijo No conocés otro estilo De perfil de Nicki Que no esté trabajando Con ninguna agencia A mí te saltió un poquito Por el tema Se le habló Bueno, boludo Por eso Te quiso filetear Chao, nos vemos ¿Qué pasó? ¿Te dolió que te fileteé? ¿Te dolió que te fileteé? ¿Te dolió que te fileteé? Te estoy bolivando Te estoy bolivando Te estoy bolivando Bueno, es lo que pasa El loco Así que no tengo Una loca Ya es la segunda vez Que me filetean Por mi contenido Bueno Yo decía, Fran Todo lo que yo subía Antes de contar Una anécdota sexual Lo borré todo Porque yo quiero Otra imagen Pero bueno ¿Pero saben qué se pasa? Me siento re injusto Boludo haciendo eso Porque digo Yo también sé Con qué gané Mis seguidores ¿Y qué? ¿Y solo por tener una marca O un poquito de plata A fallar? No sé Bueno, en fin Se los cuento Otro programa Igual es hasta las 45 Nos queda 3 minutos ¿Qué quieren decir? Disfrutémoslo En silencio En silencio No, mentira Colgá Pará, loco Se me pega acá A ver qué dices Bueno, ¿el fin de dónde salimos? Brech, sábado ¿Y el domingo, furbo? ¿Eh? ¿Y eso qué? Fútbol No, ¿el domingo o el lunes Vamos a hacer fútbol? Porque ya estamos Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que hablar El domingo Nos podés conseguir No, fotógrafo No Y coso Filmmaker Yo creo que tengo Los asistentes Para nosotros Va a haber dos asistentes ¿Cómo armamos el equipo? No, amiga Hay que hablar con los trolos Pero vamos a jugar ¿En serio? ¿Jugar? Yo me la vivo ¿Tengo zapatilla deportiva? Sí Amiga, yo no tengo zapatilla deportiva ¿Cómo no tenemos Que vestidos de ausi? Yo voy a Chupín No, yo voy con fútbol ¿Y dónde salgo Con pantalón de fútbol? Bueno, yo te doy Vuelvo, tengo un montón Ay, amigo ¿Ustedes van a estar con ese Y el sarangón Le va a ir de acá para allá? Yo juego en equipo con él ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no querés ir en contra? ¿Por qué en contra? Y porque es re divertido Nunca querés competir Uno me agarrá burro Joda Mentira No importa Igual me parece una boludez Que tenga que pedir Con él porque tenés algo exclusivo Con él para jugar a la pelota ¿Qué? ¿También tenés algo exclusivo? ¡Claro, boluda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale respirar! ¡Dale respirar! Me compunge el tema del outfit Amiga, vamos blanco y negro Yo negro Panda de mierda Y yo blanco ¿No? ¿Estamos en el mismo equipo a nosotros? ¿Estamos en el mismo equipo a nosotros? Ay, me encanta Hay que ponernos nombres Tipo al equipo Los míos son los Para mí los Comepito Te hago que ir de un lado Es decir, las chicas y los putos de un lado La Pachamama Contra los Los verduras Los bolivianos Los bolivianos ¿Cómo andás? Bueno, lo pensamos Yancito, ¿vos en qué equipo querés jugar? Conmigo Yo juego No vamos a ser pibes contra pibas No, pibas Sí, para eso se llama mixto el partido El equipo de Máximo Como en el LOL Gracias, amigo Yo te doy tu support Yo si viene uno No, no, no ¿Sabes cuál es así? Vos no vas a hacer el support Yo voy a estar en el arco Y si viene uno Como que le toca un poco los huevos Viste que estos le dan miedo Y se van Y 45 Son medio homo Marifer pregunta para cuándo la medida Te lo prometo, Marifer, que lo vas a tener Y querés que lo llevemos, Jancito Lo vamos a llevar ¿Y por qué no tenemos un día al programa también? ¿A quién? ¿A Marifer? Sí ¿Y ese día viene a merendar y al programa? Ah, listo, creo que Se lo merece Yo también te amo Gente, todos tienen que ocupar el lugar de Marifer Disculpen si entro y lo primero que pido es un... No sé qué Bueno, la petiza Te mandamos un beso enorme Gente Bueno, nos tenemos que ir a ver la película, gente Los queremos un montón Perdón por salir 15 minutos antes Los amamos, los amamos mucho Ya lo habíamos hablado Pero queremos que sepan que los amamos un montón Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Y Jancito se les filtró un video en Twitter Lo pueden ir a buscar Eh... No, mentira, 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 amiga Nos vemos el jueves Sí, el jueves El jueves El jueves Y vayan a mi veterinaria Si son de Belgrano Venía Dr. Ricardo Balvin 2428 Chao, nos vemos, gente Adiós Se hacen las 20 horas de la tarde Preparas el mate Un café para tomarte O empezás a cocinarte Comienza a hacer calma Con Marce, Nicky, Baco, yo estoy feliz Me siento en el sillón O me tiro en la cama para verlos De 8 a 10 martes jueves me conecto Y me olvido los problemas por un tiempo Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iki, Marce, te levantan Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iki, Marce, te levantan Va con Iki, Marce, te levantan